El mejor de Guayaquil no es que la cooperativa para caidistas, como tantas otras, tenga el cantarillado. O sí, lo mejor para Hugo es ese hogar donde están las mujeres de su vida, llenos de su presencia, sus personalidades, sus olores. Atrás queda una historia de preocupaciones, un canal de desechos, una letrina en el patio que al menos la pequeña ya no recuerda. Hoy hay un negocio en casa y el aire que respiran es digno y bueno. Son miles las historias, como la de Hugo y Jimena. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Divino rencor, condena del cielo que angustia mi alma, robando la calma de mi corazón. Castigo de Dios, divino rencor, condena del cielo que amarga mi vida, marcada y vencida por una pasión. Hola, 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 hola. Bienvenidos todos al castigo divino guayaco en jueves. Vamos a empezar a hacer más castigos guayacos en jueves, así que que lo sepan. Entre sábados y jueves, sábados y jueves, entonces para que vayan agendando sus jueves y sus sábados. Feliz de estar aquí una vez más, siempre es un placer, enamorado de venir a Guayaquil todas las veces y de encontrarme con ustedes y tener estas conversaciones con un vino y con personajes del nivel que tenemos siempre aquí en el castigo. Agradecer a las instituciones que permiten que esto suceda. Ah, por cierto, estas gorras están a la venta con la señora Joana, cualquier cosita. Este... Agradecer a las instituciones que permiten que esto suceda y que recién descubren en el ático el municipio de Guayaquil. Gracias por apoyar esta iniciativa. Al edificio Acuarela en Cumbayá del proyecto de Uribe Schwarzkopf, un proyecto ambientalmente responsable. La cerveza Latitud Cero, cerveza ecuatoriana, y el vino Navarro Correas, que es un Correas, el único Correa, buena gente, que no es tóxico. Y al Hotel El Escalón, en el corazón de Urdeza, que es donde duermo y me tratan como si fuera mi casa y que el día de mañana tiene un evento de cata de gin, mañana. A los que están viendo en YouTube ya se jodieron, pero estén pilas con El Escalón viendo qué otras actividades tienen. Pero a los que están aquí y les gusta el gin, mañana chupen El Escalón. Sin más, para mí es un placer convocar al invitado de esta noche, que es un periodista de altísima recordación, de altísimo reconocimiento aquí en el Ecuador y que muchas veces nos despierta en las mañanas con sus entrevistas por televisión en las que son realmente destacadas y realmente admirables. Y sin más introducciones, el señor Lenny Arteada. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bastante bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo caluroso para todos quienes se encuentran aquí esta noche. Hablábamos un poquito antes de la entrevista porque no me gusta hablar mucho con los entrevistados. Supongo que tú haces lo mismo también cada mañana. Y te decía de que para mí en realidad fue complicado encontrar información sobre ti en internet. Y lo cual me pareció muy raro porque una figura tan reconocida de televisión que haya tan poca información sobre él en internet es que has manejado un perfil reservado en internet, has tratado de no exponer mucho tu vida privada. ¿Cómo es esa cosa? Porque eres entrevistador por las mañanas y qué diablo, eres Batman por la noche o a qué diablos te dedicas? Porque parece que tuvieras esta doble personalidad. Bueno, estás en lo correcto. En lo primero, pero sí, hay algo también de lo otro. Yo creo y concuerdo con Vansky, con este grafitero famoso y desconocido, famoso por sus obras de arte, pero nadie sabe, nadie conoce su rostro, nadie sabe quién es, si es un hombre, si es una mujer, si es un extraterrestre, si es un perro. Él suele decir que no entiende por qué la gente se preocupa tanto por exponer su vida privada en redes sociales. Parecería que se olvidan que la invisibilidad es un superpoder. El hombre invisible es un superhéroe. Acuérdate que la Mujer Maravilla, uno de sus superpoderes era precisamente el ser invisible. Entonces yo considero que la vida privada es eso, es privada. Y lo que yo tengo que darle a la ciudadanía, a la audiencia, es otra cosa y eso sí está expuesto y a la luz del público. No es que en la noche estás saliendo a grafitear tú en Guayaquil. Me hubiera gustado, sabes. Eso es el encuentro del cura Reggie, eso se lo he hecho, ¿no? Ya te caché. Pero, ¿guardas tu vida privada para poder vivirla en normalidad? Pero igual no es de que la puedes vivir en normalidad, porque vas a un supermercado y todo el mundo ahí está en el Enning Artiera. Tampoco es de que puedes vivir la vida privada, privadamente, ¿no? Un poco sí, un poco sí, porque yo tengo cara de bravo. Salud. Salud, señor. Sí, tienes cara de bravo. Tengo cara de bravo y mucha gente me considera antipático. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Qué pesado este tipo, yo mejor ni me lo acerco. ¿En el camello también? En el camello también, pero por supuesto, claro que sí. Y eso me ha costado años, y es algo de lo que me enorgullezco también. De la cara de cabreado. Por supuesto. ¿La has cultivado durante años? ¿Durante años? Durante años, durante años. Pero las personas que me conocen, yo creo que me consideran mucho, y ya en la intimidad con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mi familia, ellos saben que yo soy de otra manera, y yo creo que, podría decirte que hasta simpático soy. Pero eres de pocos amigos. Soy de pocos amigos. ¿Cuántos amigos tienes? Te los podría contar con una mano, o sea, mis amigos, mis amigos, los que me conocen desde hace años, los que saben por dónde me cuelga la baba, como decía Julio Cortázar, son muy pocos. ¿Y por dónde te cuelga la baba? Ah, pues por el costado izquierdo. Por el costado izquierdo. Tomarás la cervecita, se te va a hacer sopa. Gracias. Haces radio y haces televisión. ¿Dónde te sientes más cómodo? En los dos. En los dos, y no es una respuesta política. Empecé a hacer radio hace tres años. Lo que me encanta es de que hablas como en tus reportajes, ¿no? Sí, cancha. No es que fije la voz de los reportajes, él habla así. Bueno, ¿qué te puedo decir? Excelente. Eso te muestra más transparente aún haciendo periodos. Eso también me ha costado años. Eso también me ha costado años. Empecé a hacer radio hace tres años. Me invitó el dueño de una emisora muy reconocida acá en Guayaquil. ¿De Juan Camilca? Sí, sí, sí. Me invitó Clever Chica. Y yo creo que hizo una apuesta arriesgada. Porque él estaba convocando a un periodista que tenía así muchos años en esta materia, en este oficio, pero que nunca en su vida había hecho radio. Pero ya sabes el oficio, ya lo haces. No es igual. No es igual. Muchas personas consideran, y lo respeto, que hacer radio es más fácil porque no te ve nadie, porque estás solo frente a un micrófono, pero no creas. A lo mejor tienes que desarrollar un poco más. En la televisión todo esto es un poco más esquematizado. Pero en radio no te ven. Hasta pueden pensar que eres guapo, por ejemplo, si te escuchan por la radio. El problema de la cámara es que vos no te engordas full. A vos también te saben decir que te ves muy gordo en la cámara. Pero no estás gordo. Y hoy día ya me están quedando los pantalones medios flojos, pero también te joden porque te ves gordo en cámara. Sí, y eso es algo de lo que tú decías hace un rato, que a veces tú te encuentras con gente en la calle, y ese es quizás el comentario más común. Pero si usted no ha sido tan gordo, usted no ha sido gordo, pues oiga, ¿Pero qué te engorda? ¿La cámara o las hamburguesas? Sabes que no soy de muchas hamburguesas. Me engorda la vida sedentaria, pero a eso también le he puesto un corte. No eres de hamburguesas, pero eres para un caldo de manguera tigre, ¿no? Ah, para eso sí, por supuesto. Para un encebollado, para unos cangrejos, hermano. Ayer comí cangrejos espectaculares. No, tú no comiste cangrejos ayer. Eso era un camarón pomada. El tamaño de esa cosa que tú pusiste en tu cuenta de Twitter no es un cangrejo. Aquí en Guayaquil eso no se llama cangrejo, hermano. Una cosita de este porte. ¿Ustedes creen que se puede llevar cangrejo? Por favor, ese es el tamaño de una pata gorda de un cangrejo guayaquileño. Pero estoy cerrando, mi hermano. Ya cualquier cosa sabe mejor, pues. O sea, cualquier cosa se agradece, mejor dicho. Salud, salud. Salud, salud. Oye, ¿y por qué te gusta la manguera? O sea, el caldo de manguera. ¿Sabes qué? ¿Por qué te gusta la manguera? Eso no es lo que quería decir. No, bueno. ¿Es tu plato favorito o el encebollado? Sabes que yo no tengo plato favorito. Mis hijos que están acá, que me acompañan, saben perfectamente que a mí me encanta la comida criolla. Me mata. O sea, yo los fines de semana, sobre todo, aprovecho para comer cosas típicas. Un bolón, un encebollado, un caldo de manguera. Y nada, esas cosas a mí me agradan. ¿Y estás haciendo gimnasio hace un año? No tanto, no tanto. ¿Menos de un año? Menos de un año, sí. Menos de un año. Tuve una para allí de tres meses, pero regresé la semana anterior y estoy orgulloso de aquello. ¿Y haces en la mañana? Al mediodía. Claro, porque para ti, ¿a qué hora empieza el día para ti? Yo me despierto a las cinco y media de la mañana. Me voy a la radio, tengo que estar allí seis y media, salgo a las ocho. Ocho y media estoy en el canal. A la una, termino mis labores matutinas en el canal. Me voy a mi casa, me cambio de ropa. A una y media estoy en el gimnasio. Hasta las tres y media de la tarde, regreso a mi casa, me baño, almuerzo y corro al canal nuevamente. Golpe de cuatro de la tarde y me quedo pues hasta el cierre del noticiero. Es a las siete, siete. ¿Y cuando entrevistas en el canal en la mañana? Esos días trabajo los jueves. Solamente trabajo hasta la una de la tarde en el canal. ¿Y a qué hora te levantas, mi hermano? A las cinco y media. Cinco y media y estás entrevistando a las siete. Así es. Yo ese trabajo yo no creo que podría aceptar. ¿Por qué? Esa babada de levantarse antes de que salga el sol, eso debería ser ilegal, pues esa nota no. Yo creo igual que tú, pero ya llevo muchos años haciéndolo y uno a todos se termina acostumbrando. ¿Y alguna vez has entrevistado a Chuchacazo? Porque a las siete de la mañana de los jueves, por ejemplo, ¿tienes un miércoles alguna reunión con los panas? De ley, ¿tomaste alguna entrevista? Chuchaquísimo. Yo sí he tenido, si es que te siente, no es hoy, pero sí he tenido algo así. Con el Pocho Harp, aquí estaba yo Chuchacazo, ¿te acuerdas? Después de mi despedida de soltero, temblando era yo por aquí. Ha pasado. ¿Ha pasado? Ha pasado. Ha pasado. Pero ¿sabes qué? Más que eso, ha ocurrido que por compromisos, porque todos tenemos compromisos, o sea, uno no le puede decir al resto del mundo, pero no cumplan años un jueves, no celebren cualquier acontecimiento un jueves, y toca acudir. Me ha ocurrido, me ocurrió hace muchos años, hace muchos años, deben ser unos diez, que no preparé las entrevistas para el día siguiente. No preparé. Y en esa época, el formato de contacto directo era distinto al que es ahora. Son más de diez años, porque con el doctor Alfredo Pinoargote ya llevamos diez. Y en esa época todavía estaba Carlos Vera. Y recuerdo que era al día siguiente de que la Corte Suprema de Justicia, así se llamaba en aquel entonces, había declarado ya libre de polvo y paja al doctor Gustavo Nuboa Bejarano de los procesos que se le seguían en aquel entonces. Y él era el invitado. ¿Fue la Asamblea Constituyente? No, fue la Corte. Fue la Corte. Fue la Corte. Pero los procesos siguieron luego. Los procesos siguieron luego. Luego, acuérdate que vinieron otros presidentes que empezaron a hacer, se dice que una persecución política, y entonces finalmente la Asamblea Constituyente decretó una amnistía. Bueno, pero ¿estuviste chupando el día de la sentencia de Gustavo Nuboa? No, no, no. Ese día se iba una amiga de viaje, se iba a vivir a Argentina, y hubo una jarana que se extendió algunas horas. ¿Y fuiste amanecido a entrevistar? Fuiste. O sea, directo, más o menos. ¿Ducha y al canal? Algo así, algo así. No, no estaba chucha aquí, pero... Estaba chumado, ¿eh? No, no, no. Allá de frente, mamado en televisión. No, 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 para nada. Trato de ser bastante responsable con esas cosas. Pero aquí tomaste nomás, que aquí no se coaviza. Aquí, con tranquilidad. Pero no había preparado las entrevistas. ¿Y quiénes eran las víctimas? Era Gustavo Nuboa, estaba Gonzalo Sánchez de Lozada. El presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia, que en ese momento creo que era expresidente. Ya lo habían votado con la cansa y los muertos. Y había alguna gente, pero todos los temas que se iban a tratar aquel día eran temas coyunturales. Y como afortunadamente yo no soy solamente un entrevistador, sino que también estoy en la calle, eran temas que trataba en el día a día y que los conocía, y pude salir en librado de aquella experiencia irresponsable, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Bueno, pero una caneta al aire, hermano, no está mal tampoco. La cosa es de que tenías justo las noticias pepa del día, porque decías que había sido al día siguiente lo de Gustavo Nuboa. Sí, 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 fue el día siguiente y tenemos al invitado. ¿Y nadie se dio cuenta? No, 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 no. Nadie se dio cuenta. Cuando estás chuchaki, no se nota. No, cuando estoy... A ver, cuando he tenido una fiesta, al día siguiente no me levanto. ¿No te levantas? No. ¿Es como enfermo, así? Sí, a mí me gusta mucho dormir. A mí me gusta... Yo disfruto mucho de dormir. Y... Y en eso ocupo gran parte de mi tiempo libre. En dormir y en leer. O sea, el fin de semana eres una momia en un sarcófago, básicamente... ¿Por qué? En el coavista tienen tu sarcófago y el de Alfonso Espinosa de los Monteros. Fin de semana meten a los dos ahí a dormir hasta el lunes. No, el don Alfonso ya sabe que lo vacilo con él. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú decías hace un momento que madrugar todos los días debe ser declarado ilegal, debe ser considerado delito. Deberían hacer una reforma y ponerlo en el cohipno. O en el código laboral. No puede haber trabajos de esa hora. Sí, este... No sé, yo creo que trato de recuperar un poco las pocas horas que duermo a diario porque esa es otra. El problema no es que me levanto temprano. El problema es que me acuesto tarde. También te acuestas tarde. ¿Qué? ¿Leyendo o preparando la entrevista? Leyendo, preparando entrevistas, viendo series o... ¿Qué estás viendo? Ahorita estoy viendo... A ver, terminé de ver... No te vas a reír. No, Luis Miguel. No, no, esa ya la terminé de ver hace tarde. Yo también, Pedro Acosta. Todos tenemos nuestras confesiones en Netflix. Terminé de ver la serie de José José. Oye, me pareció un tipo novela de La Rosa de Guadalupe. Yo intenté también porque José José es un grande. Un artistazo, claro que sí. Pero es tipo novela, tipo novela así venezolana. Te amo, no te amo y mucha pendejada. Es muy dulzona, es muy dulzona. Está muy edulcorada. Pero yo creo que refleja de manera fidedigna la vida del hombre. Él participa y aparece en algunos ratos. Así es, así es. Edulcorada. ¿A veces no crees que tus reportajes también son edulcorados? Sí, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Es una manera de verlo. Es una manera de verlo. Hay personas que consideran que ciertos reportajes están edulcorados. Yo trato de incorporar un poco de literatura a ciertos reportajes. Y me parece que es una apuesta arriesgada, sí. Porque puede pasar precisamente lo que tocabas de señalar. Que a algunos les parezca dulzón o empalagoso. ¿Alguna vez has dicho se me fue la mano? Sí, claro, por supuesto. Porque lo que pasa es que hay reportajes tuyos espectaculares con tu estilo. De un tema brutal. Pero si es que haces uno que se cayó el poste. También es el poste que antes Erguido vivía sobre la avenida. Sí, sí, se te quedan las cosas por allí. Pero, por ejemplo, a veces se me ha ido la mano. O sea, en televisión uno tiene la oportunidad de jugar mucho con las imágenes. Y me acuerdo que en alguna ocasión empezaba el gobierno del expresidente Correa. Y yo decía... Saludos te mandó, por cierto. Ah, caramba, muchas gracias. Ahora que vas a ir a Bélgica, mándale... Devuélvele los saludos, por cierto. Un caldo de manguera le voy a llevar, güey. No te preocupes. Recuerdo que yo había tenido un muy mal día por asuntos personales. Y mi reportaje sobre Rafael Correa empezaba diciendo... Era una mañana de miércoles y un presidente andaba suelto en Guayaquil. Andaba suelto. Andaba suelto en Guayaquil. Y entonces, claro, no es la manera de tratar a un presidente, ¿no? Me lo odiaba por Guayaquil. O qué sé yo, coger y decir... Juego mucho con las pausas en mis reportajes. Me parece que es un recurso interesante. Decía en alguna ocasión en Montecristi que estaban, pues... Había llegado las autoridades, representantes de provincias, simpatizantes. Había una seguridad impresionante. Había militares, policías, perros de la policía también. Entonces, bueno, uno trata de jugar con aquello. Pero es también lo que hace Roberto Aguilar en Expreso, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto es lo que hace Roberto Aguilar. Jugar con imágenes. Y esto es también tu background de poeta, el que tratas de meterle en el periodismo. No tratas de meterle a la fuerza, sino queda muy bien el 99% de las veces. Pero es de ahí de donde viene todo esto, ¿no? Sí, un aficionado a la literatura, un lector empedernido. ¿Qué estás leyendo hoy por hoy? Hoy por hoy, yo no soy de leer un solo libro, sino de leer muchas cosas al mismo tiempo. Dicen que no es la manera correcta, pero vaya allá a quienes creen en las fórmulas. Estoy leyendo a Omar Pamuk, al premio Nobel. Estoy leyendo, sí. Estoy leyendo, estoy releyendo a Cortázar. Estoy releyendo. Justamente ayer empecé a releer un libro de cuentos. Por eso venías con la baba chorreada de que ese está filito de anoche. Estoy releyendo a Cortázar. Siempre estoy atrás de Borges. ¿Y dónde encuentras tiempo para leer? Yo no encuentro tiempo. En las noches. Y sufro muchísimo. En las noches. ¿Y cómo haces con José José y leer y toda esa nota? Es complicado. Bueno, uno tiene que irse dando tiempo para todo. Y ahora, en estos tiempos en donde también te ocupas de las redes sociales, en mi caso, de leer más que de postear, pierdes más tiempo todavía. Contra eso tenemos que luchar. ¿Y por qué ocupas tan poco las redes? O sea, poco. Por ejemplo, tu Twitter es muy de compartir, pero no se ve tanto en la opinión de Lenin García. Es un Twitter, una cuenta más que nada informativa, la tuya. ¿Por qué? Porque yo no soy un periodista de opinión. ¿Pero opiniones has de tener? Sí, claro que sí. Y cuando me las preguntan, las doy. Sin embargo, ¿sabes qué? Twitter es un... Es el escenario de lucha, es el escenario contemporáneo donde los egos están en constante confrontación. Y no me parece que sea un reveal en el que deba entrar, o sea, porque tú opinas... Allá los mortales, dices tú, ¿no? No, no, para nada. Yo acá viendo a José José mejor, acá en el Olimpo de los Sabios. Sabes que no, ¿sabes que no? Por el contrario, me interesan mucho las discusiones, las leo. Estás saltando de mis cangrejos de ahí de la noche, por ejemplo. Por ejemplo, que también aparecen allí, pero qué sé yo, o sea, sé en qué va la onda. Pero prefiero mis opiniones guardarlas para mi círculo más íntimo, porque, vamos, manejo mi vida privada de esa manera, ¿no? Dos cosas que no se me están quedando, sino que son importantes. El tema de tus reportajes. ¿Cuál es tu...? Yo sé que es complicadísimo, pero... El reportaje más importante de tu carrera. ¿Es este en el que fuiste a un accidente de avión en la frontera con Colombia? ¿O cuál es el reportaje que tú dices, puta madre, ese es el top de mi carrera? No solo como producto final, sino como experiencia periodística y personal. A ver, como experiencia periodística y personal, sí es el que tú señales. Cuéntanos un poco esa experiencia. Ah, caramba, a ver. Pero tómate la cerveza, ñaño, ya voy a ir a la segunda copa de vino. A ver, te cuento. Aquí no hay ley de comunicación, ni huevadas, dará alguien más tranquilo. A mí me... Yo había llegado hace muy poco tiempo a Quito. Yo viví 10 años en Quito. Yo ejercí el periodismo 10 años en Quito. Cuando yo entré a Ecuavisa, yo empecé trabajando en Ecuavisa Quito. Y empecé haciendo trabajos para el noticiero de la comunidad. Yo estaba en la universidad en ese tiempo, sí. Yo empecé haciendo trabajos para el noticiero de la comunidad. Y me mandaron a cubrir un derrame petrolero. Hubo un derrame en la Amazonía. Y en esa época se le paraba mucha bola al tema ambiental. Es que había muchos derrames también. No. Con Correa pararon un chasis. Mira, Ráfico. Bueno, puta, para que no digas que solo hablo huevadas de rosa. Sí pararon los derrames con Rafael. Porque antes había el business de romper el tubo. Y venían full empresas de remediación. Y todo el mundo hacía el business ahí. Entonces, acá como el business solo era para unos, pero buenos business, entonces ese cachoeleo se acabó en la Amazonía. Perdón la interrupción. Bueno. Hubo un derrame y a mí me enviaron para allá. Y a medio camino recibí una llamada de mi jefe en donde me decía que se había reportado la desaparición de un avión. Era un vuelo de Tame que, sí se pueden decir marcas, ¿no? Todos los que quieran. Ok. Era un vuelo de Tame que había salido de Quito con destino a Cali, pero que tenía una escala en Tulcán. ¿Escala en Tulcán? Escala en Tulcán. Para que veas. Claro. ¿Para cargar qué? Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací. Bueno, y se había reportado la desaparición y entonces, como yo me iba para el oriente, yo no sabía. ¿Vivas para Sucumbíos? Yo me iba para Sucumbíos. Y me llama mi jefe y me dice, oye, muévete hacia Tulcán. Pero yo estoy en el oriente. ¿Pero te llama a qué? Al celular ladrillo. Al celular de ladrillo. Y por suerte entró la señal. Porque en esa época la carretera hacia Sucumbíos era pues un camino de tercer orden. No como las de ahora, de Rafico, que ni sé qué. No, mentira. No, no es verdad. Esas carreteras se las empezó a construir en el gobierno de Gustavo Nuboá. Sí, sí. ¿Y la troncala amazónica la inició Lucio? No, la inició Gustavo Nuboá. Oh, entonces la terminó Lucio. Sí, pero... Dale algo a Lucio, pues hermano, en sectores de la vida hay que darle algo. Pero faltaban los detallitos, que eran las... Las cunetas. Estas cunetas, faltaban los puentes. O sea, cuando tú tenías la carretera de concreto espectacular y de repente había un puente y ahí sí tenías que meterte al río con el carro para poder avanzar. O sea, como el puente de Huacho, ¿no? Que le dejamos ahí, ahí, hecho puerto. Bueno, te contaba. Ingresa la llamada y me dicen que me tenía que movilizar hacia Tulcán. Y había otro camino, que ese ya no era de tercer orden, sino de quinto o de sexto, que sale desde Sucumbíos hacia Tulcán. No tenía que regresarme a Quito para darme la vuelta. Y llegué allá y empecé, pues, a averiguar qué era lo que había pasado. ¿En Tulcán Ciudad? En Tulcán Ciudad. Y un avión había desaparecido. El avión estaba perdido. ¿La gente sabía o llegas tú con la noticia? No, no, la gente ya en el aeropuerto de Tulcán ya estaban los familiares. Porque acuérdate que el avión hace escala. Entonces, había gente que viajaba de Quito a Tulcán. Y estaban los familiares esperando que lleguen sus parientes. El avión desaparecido. Ya se empezaba a vivir un poco la desesperación. Y me vuelve a llamar mi jefe y me dice, ¿sabes qué, Lenin? Vamos a mandar el flyaway. El flyaway es esa antenota. Bueno, ahora son un poco más pequeñas. En esa época eran gigantescas. Ahora andan con unas mochilitas. También. Ese es el live view. Para hacer una transmisión en vivo. Y yo en ese momento temblaba del miedo por no utilizar otra palabra. ¿Qué edad tenías? Yo tenía en ese momento 23 años quizás. Temblaba del miedo porque nunca había hecho una salida de satélite. Y con una noticia de ese envergadura. Pero me bajaron del moco rapidito, hermano. No tenía por qué temer. Porque luego de avisarme de eso, mi jefe me dice, iba a ir Gabriela Bayer hacia Tulcán porque ella es quien va a hacer la transmisión vía satélite. Gabriela, una periodista con muchos más años de experiencia que yo. ¿Y los que querían de tú? ¿Qué querían de ti? ¿Que estés ahí recolectando la información, la huevada y luego la chica? ¿Y que la rubia presente? Yo iba a hacer la reportería y Gabriela con más experiencia iba a hacer la transmisión vía satélite. ¿Y vos qué dijiste? Chuta que, ¿cómo es esa explotación al hombre y marginación? No, eso era lo que me tocaba en ese momento. Y efectivamente... A ti se tranquilizó, dijo, no voy a salir y tú puedes hacer mi trabajo tranquilamente. Exacto, el que yo sé hacer. Y lo hice a la mañana siguiente. Bueno, uno en esas circunstancias ya empezó a averiguar. Tú lo conoces perfectamente. Empezas a preguntar a las fuentes y bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver. Y iba a salir una patrulla de militares a buscar el avión, porque el avión estaba desaparecido. Se iba a ir al Volcán Chiles, ya en territorio colombiano. Así es. Salían, nos dijeron que salían a las 5 de la mañana. Y me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido? Sí, señor. Me quedé dormido, me desperté a las... Te sacan de sucumbidos a Tulcán. Te dicen que hay que hacer una reportería urgente e importantísima y te quedas dormido. Es que dormir es importante, decías hace un rato, ¿no? ¿Y? Me quedé dormido y... Pero echaste... No, 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 no. Me quedé dormido, simplemente me desperté a las 6. Entonces, 23 años en uno... Cuando yo tenía 23 años y me mandaban una cobertura era ver taca, taca, porque pasaban la factura al canal, fue al periódico y... No, no fue así. Hubiera sido bueno, al menos hubiera tenido una justificación, pero no. Y... ¿Y se fue la patrulla sin ti? Sí, me despierto a las 6 de la mañana y... Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Gabriela, ya con Gaby habíamos quedado el día anterior que ella se iba a quedar en Tulcán, cubriendo, pues ahí estaban las autoridades, la DAG, todo el mundo. Ella iba a cubrir aquello, yo me iba a hacer el trabajo de campo. Pero el trabajo de campo ya se había ido y yo estaba botado. Entonces... ¿Y tú dijiste que me botaron del canal? Sí, sí, yo dije, bueno. Señor Alvarado sabe que ha sido un gusto y todo. Entonces, nos movimos, llámalo instinto, llámalo suerte, pon el nombre que tú quieras. Nos movimos hacia un pueblo que se llama Cumbal, que ya está del lado colombiano. Hay 10.000 lugares hacia Colombia, y tú lo conoces perfectamente, donde uno puede cruzar sin necesidad de hacer controles fronterizos ni nada por el sitio. Como un tanque de gas al hombro y todas las cosas. Y a veces con otras cosas también. Entonces, llegamos a Cumbal y ocurrió una cosa que para mí es surrealista. En la plaza central de este pueblo chiquitito estaba un tipo vestido completamente de blanco. Aquí en Guayaquil había un personaje al que se le llamaba Calimán. Decían que tenía problemas mentales, pero él andaba vestido de blanco y siempre paraba en las inmediaciones de la Universidad Católica de Guayaquil. Un personaje igualito, vestido de blanco, y él decía que era un vidente. Y a todo esto, cuando yo llego al pueblo de Cumbal, no solamente estaba yo allí. Estaba Gamavisión, estaba TC, que en esa época se llamaba... Telecentro. No, no, TC Televisión se llamaba, sí. Sí, sí, ya se llamaba. Ah, se llamaba Telecentro. Estaba Telesistema, que en esa época, hoy RTS, así se llamaba Telesistema. Bueno, estaban todos. Creo que todos se habían cagado hormidos. Teleamazonas, todos, todos. Y entonces el tipo dice que era vidente y que él sabía que el avión se había estrellado en una población cercana que se llamaba La Hormiga, que quedaba a dos horas de ese sitio. Y que él además veía que había dos sobrevivientes, una mujer y un bebé. El tipo terminó de decir aquello y no me preguntes qué medio, pero lo agarraron, lo metieron en una camioneta y salieron disparados. O sea, el GPS de la prensa ecuatoriana era el vidente metido en una camioneta. Así es. Excelente. Ese era el Waze, ¿no? O sea, el vidente, lo metes ahí y... Oigan, les voy a pedir un poquito de silencio, porfa, porque en realidad se escucha. Whatsappéense las notas que quieran decirse, ¿no? A ese pan o dos panas ya les vale el gato, lo que estoy diciendo, pero bueno, cualquier cosa ya les dejo. Entonces... Y se van y en ese momento a mí me entró la racionalidad y dije, espérate un rato, o sea, esto no puede estar pasando y... Esto no es normal. Y no es normal, o sea, no tiene lógica que haya alguien que diga que es vidente, que lo trepan en una camioneta y que a todo el mundo le empiece a hacer caso. O sea, aquí una cosa no funciona, o sea... Y dije, bueno, yo voy a llamar a mi jefe a decirle la situación y a que me autorice. ¿Por qué? Porque yo tenía que presentar un informe para el mediodía. Yo tenía que presentar un reportaje para mediodía. ¿Ibas con la antena? El fly estaba en Tulcán y Cumbal está muy cerca. Y yo digo, a ver, o sea, yo tenía grabada toda esta escena, ¿no? Del vidente y el asunto, pero eso, en medio de una situación expectante y con la posibilidad de una tragedia, no era muy oportuno desarrollar una nota periodística sobre... Pero aquí en exclusiva, con el vidente, es un poco patético. O sea, llamé, me metí ahí a una cabina telefónica, llamo a Quito y le digo a Jorge Iván Melo, que hoy es jefe de noticias entre la Amazonas, en esa época estaba en el Coavice, le digo, oye, Jorge Iván, mira, está pasando esto, hermano, ¿qué hago? Y me dijo algo, no recuerdo exactamente, pero me dijo algo más o menos así como, sigue tu instinto. Sigue el vidente. Es decir, lo mismo que nada. Pero no, o sea, la verdad es que yo estaba con la carga emocional de no haberme ido temprano con la patrulla. Y tampoco quería irme con el vidente porque me parecía absurdo. Y de repente salgo de este lugar donde hice la llamada y veo a un par de tipos que estaban sentados en una vereda con unos ponchos y me dicen, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Bueno, bueno, estamos buscando este asunto, que sé que no. Dice, pero ya se fueron sus compañeros. Digo, sí, pero no me resulta lógico. Me dice, y me parece bien, porque el avión no está allá. Digo, ¿cómo que no está allá? Dice, no, el avión no está allá. ¿Dónde está el avión? El avión está aquí, en Cumbán. A todo esto es más o menos como que estés en Quito y te señalan el Pichincha, ¿no? O sea, así de cerquita. ¿Y autoridades colombianas, ejército colombiano, nada? Es un pueblo. Pero se había caído un avión. Sí, pero en ese lugar no había nadie. Acuérdate que no sabían dónde se había caído. Lo estaban buscando en el Chile, patrullas ecuatorianas y colombianas. Y los tipos me dicen, no, no, nosotros sabemos dónde está. Está aquí. ¿Me pueden llevar? Claro, por supuesto, vamos. Pero tiene que regalarnos una botella. Faltaba más, tenga dos. Compramos y empezamos a ascender hasta un cierto lugar. Llegamos con la camioneta del canal. De allí ya tocaba echar pata. Subimos. Y chupaban tus guías en el camino. Claro, por supuesto, por supuesto. A todo esto, acuérdate que yo me iba al oriente. Yo no llevaba ropa de frío. Yo me iba a... Sí, vaya a ver a tú ahí, metido en el alto páramos. Yo me iba a un derrame petrolero. Yo no me iba a un cerro. Empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y llegó un momento en que yo les dije, ¿sabes qué, pana? Hasta aquí llego yo. O sea, no, no. No hay nada. Pero que tus colegas se hayan ido con un vidente vestido de blanco a que tú te hayas ido con dos borrachos no te hace a ti más inteligente que los otros. No estoy tratando de decir aquello tampoco. Por eso te digo, llámalo intuición o llámalo suerte. Yo creo que más lo segundo que lo primero. Y los tipos me dicen, no, tranquilo. Quédate aquí esperando. Se fueron y regresaron a los 15 minutos y trajeron un asiento, un pedazo de fuselaje y el plan devuelve. ¿Cinco? Por un lado sí, por otro lado no. ¿Por qué? Porque acababa de comprobar que en ese momento, hasta ese momento se hablaba incluso de la posibilidad de un secuestro del avión. No, no, estaban todos muertos. Exacto. O sea, Bingo, aquí es una parte que es bueno que le expliques a la gente. Bingo periodístico, una tragedia humanitaria, pero una tragedia humanitaria para un periodista es Bingo profesional con el dolor del alma. ser el que tiene y encuentra al avión a nivel profesional es Bingo. Sí, 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 de hecho lo fue. Entonces, nada, en ese momento el cansancio, el frío y todo se fue pa'l carajo. Te llenas de adrenalina, subimos al lugar, efectivamente comprobamos que había ocurrido una tragedia. ¿Cómo era el escenario? Pedazos de todo. Pedazos de cuerpos por todo lado. No había llegado ni un solo militar colombiano, nadie, ustedes son los primeros en llegar. Nosotros estábamos en el lugar del avión y había mal tiempo, estaba muy nublado en la zona donde el avión se había estrellado y veíamos a la distancia, muy abajo, helicópteros colombianos sobrevolando. No se elevaban más porque no podían. Empezamos a descender... Sin comunicaciones. Sin comunicaciones. Tratábamos de llamar a un 911, a algo, pero no. Nuestro teléfono tenía línea ecuatoriana y estábamos en territorio colombiano. En esa época roaming o esas cosas no existían. Estoy hablando del año 2002. Además, esa zona de Cumbal era una zona de guerrilla, de guerrilla del LN. Y a lo que bajábamos nos encontramos con dos tipos, con dos rambos, vestidos de militar, con unos cohetes aquí en los hombros, con unos fusiles. Y nuevamente dije, bueno... Guerrilleros, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegamos. Tú ibas con un cámara, solo eran dos. Y con un asistente. El de la camioneta. Así es. Y claro, nos encontramos de frente y dicen, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, somos periodistas ecuatorianos. ¿Y ustedes quiénes son? Somos militares colombianos. Ah, caramba, qué gusto, señores. Miren, permítanme informarles que acá arriba están lo que ustedes están buscando. Ellos inmediatamente se comunicaron con... Ah, pero sí eran militares colombianos. Ah, pero qué susto, vos así, hasta acá, claro. Precisamente. Sentiendo el único calientito de toda la mañana. Así es, así es. Y ¿sabes qué? Hay unas cosas interesantísimas que yo no me voy a poder explicar. Nos demoramos en el descenso unos 45 minutos, una hora. Y cuando llegamos al lugar donde estaba nuestra camioneta, ya estaba allí, en ese sitio, un equipo de RCN. ¿Y el vidente? No, el vidente no, el vidente, hermano, estaba por allá, por la hormiga, con todos los demás colegas. El vidente fue contratado por Ecoavisa, mi hermano, para llevarse a la competencia más allá del sitio. Uy, no hubiera sido una mala idea, pero no son prácticas muy leales en todo caso. Mira, estaban ellos aquí con un fly away. Y el tipo me dice, bueno, compárteme material, compárteme material. No, ¿qué te pasa? Él como tenía un fly, entonces pudo salir en vivo inmediatamente, haciéndole una entrevista al equipo periodístico ecuatoriano que había logrado localizar a la vida. Y tú tenías las tomas crudas de toda la vaina. Sí, 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 sí. ¿Cuántos muertos? Eran 82 pasajeros. Cero sobrevivientes. Cero sobrevivientes. Cero sobrevivientes. En esa época, no recuerdo si era César Ricaute, creo que era César, que escribía en el Universo. Me criticó muchísimo. Una columna sobre medios de comunicación. Me acuerdo que me dio palo, hermano, pero sin miedo, porque él decía que habíamos espectacularizado una tragedia. Y que se habían mostrado imágenes bastante crudas. El señor traiga una copita también para que pruebe el vino correo, no voy a hacer que no apruebe. Gracias. Que habíamos espectacularizado la muerte, que habíamos mostrado imágenes muy duras. Y bueno, yo respeto el criterio de César. ¿Fue la primera vez que veías un cadáver? Como periodista. Yo no vi un cadáver. ¿Viste la muerte? Vi pedazos de gente. Por eso. ¿Fue la primera vez que te enfrentabas a la muerte como periodista? Porque siempre es la primera experiencia de esa como periodista de súper chocante. Porque desde que eres pelado y empiezas en un medio, te mandan a la morga porque necesitas una nota roja. Y ves tu primer muerto y vos viste ochenta y pico de muertos. Sí, sí, sí. Fue la primera vez. Fue la primera vez. ¿Y esa bebada cómo se queda aquí? Se queda por mucho tiempo. Se queda por mucho tiempo y es muy difícil de superar porque... ¿Tuviste secuelas luego? ¿Sabes qué? No. A ver. Se... Es algo que me marcó. Es algo que me marcó, pero... Yo me subo a un avión tranquilo. O sea, no te voy a mentir, no te voy a decir, no, me quedé traumado, mira. No. O sea, pero... Pero sí es algo que lo recuerdo constantemente y... Y que no me gustaría tener que volver a reportar. Sí, no, no, no. Fue feo. Fue difícil, fue duro. ¿Hay algo más que me quieres contar de esa reportería que está quedándote ahí botando adentro del cerebro? Bueno, eh... Ah, no, te contaba lo de César. Me criticó mucho, pero... Pero yo creo que no. Yo creo que César se equivocó porque hay cosas que se las tiene que contar como son. La muerte hay que contarla como es. Entonces, ¿tú cómo puedes contar un accidente de aviación? ¿Con un gráfico? ¿Con caricaturas? Con caricaturas. O sea, no. Los accidentes de aviación son así. Solo en este país tienen ese debate. En el resto del mundo premian las fotografías de guerra porque es la forma en que el mundo entiende lo que es la guerra y trata de no cometer los mismos errores. Mira que al poco tiempo ocurrió otra situación bastante complicada. Y yo me vio a Cayambe a sí mismo, a hacer otra cosa. Y cuando llego a Cayambe me encuentro con el pueblo alborotado porque habían capturado a alguien a quien acusaban de robar ganado. El tipo, la policía lo tenía detenido, estaba en un calabozo y el pueblo se mete y lo saca y lo quema. ¿Y tú grabando? Y yo grabando. Y entonces, ¿cómo es posible que pongas un linchamiento en televisión? ¿Y cómo cuento un linchamiento? Antes de Carlos Ochoa había... Después de Carlos Ochoa ya no había chance de esa mamá. Pero, ¿sabes qué? Y a lo mejor se puede prestar para un debate muy amplio, ¿no? Tienes que pasarlo, pues, si lo que sucede es la verdad, pues. ¿Qué quieres que haga? ¿Que ponga un emoticón encima de la persona o qué? Y grabaste y pasaron... Y pasamos. La noticia del cuerpo quemando. Sí. Adirtiendo a la audiencia. Claro, por supuesto, de las imágenes fuertes que venían a continuación. Y eso también fue bastante, bastante criticado, recuerdo, en aquella época. Te estoy hablando hace más de 10 años. O sea, Lucita, yo te apoyo en esa mano. Yo te... Me parece que la noticia hay que mostrarla tal como son, si no son eufemismos noticiosos absolutamente. ¿Qué otra cobertura crees? Desde la política, ¿hay alguna cobertura que te haya marcado que recuerdes particularmente? A ver, una cobertura no, pero yo recuerdo que a mí me tocó cubrir toda la campaña electoral de tu amigo. ¿Cuál es mi amigo? La primera, no. Ah, ya, Ráfico. Ráfico. Claro. Te asignaron Ráfico. Me asignaron Ráfico. Porque si hacen los medios que tienen plata, tienes suficiente gente para asignar por candidato. Los que no tenemos plata tenemos que cubrir todos los candidatos. Y lo sé, y sabes que fue gracioso porque yo estaba de vacaciones y durante mis vacaciones se había hecho la asignación de candidatos. Ya en ese momento yo ya trabajaba en política, ya no estaba en el área comunitaria. Y ya habían asignado a todos, a todos. Y íbamos a cubrir. A los importantes ya se los habían llevado. Exacto. Y dijeron, bueno, va, cierto, llegaste tú y no hay nadie, este, ¿a quién será que te damos? Porque... Entre Dan Merval, Lavaki y... Yo creo que Lavaki no estaba, Lavaki fue después. Estaba Dan Merval y fue el último que quedó. Luego de él está... ¿Qué más estuvo ahí al final? No estaba... Bueno, pues te dan como el hueso, te quieren... O sea, ya estaba asignado Leon Roldós. Cintia. Estaba asignada Cintia. Silmar, Álvaro. Silmar, Álvaro y, claro, a mí me dieron el quinto. El hueso. El hueso, el hueso y... Y esa fue una cobertura interesante. Lógicamente. Esa fue una cobertura interesante porque fueron prácticamente un mes y medio, dos meses, de seguirlo todos los días al señor Rafael Correa. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. En todo lugar en donde él estaba, nosotros llegábamos... ¿Y llegaste a tener convivencia con este...? No, no, no. Sí, como que, hola, buenos días. ¿Otra vez te quedaste dormido, Lenin? ¿Qué? Tuvimos un par de conversaciones en alguna ocasión, pero convivencia, convivencia, no. No, no, no. Él era, como ha sido siempre, un ser bastante cerrado y yo soy como soy también. Tampoco me gusta andarme haciendo amigo de cualquiera. Gracias. Pero tú ya decías, ¿ese muchachito se puede dañar? Sí. O decías, ¿ese muchachito tiene algo, su madre? A ver... O decías, ese... A ver, yo veía que ese muchachito que no aparecía en las encuestas, cuando pasaba de pueblo en pueblo, era recibido de buena manera y que su discurso calaba hondo entre la gente. Y veía también que ese muchachito, como tú lo llamas, no le gustaba tocar ciertos temas y recuerdo... Mira tú, él... En algún momento, yo en un reportaje dije que él era un populista, con todas las letras. Y entonces, él que andaba con muy poca gente en aquella época, en la primera vuelta, él que andaba con tres, cuatro carros y quince, veinte personas. Hizo un trabajo de carpintería, la verdad, en esa primera vuelta electoral. Según el propio tocayo tuyo, se está investigando si es que hubo aportes de las FARC en esa campaña. Bueno, ¿sabes qué? Si los hubo, les patearon. Porque plata en esa campaña, en esa primera vuelta... ¿Y la primera vuelta? No. Ah, fue una campaña chida, dices tú. La primera vuelta, la primera vuelta. La primera vuelta de Rafael Correa fue... ¿A usted era? El 90% de sus traslados en carro. Y eso te lo puedo asegurar yo que estuve allí. No lo estoy defendiendo, por si acaso, simplemente te estoy relatando la verdad. No, la verdad es lo que pasó. Hoy estamos defensores de Rafael Correa. No, para nada. Hoy hemos amaldecido, Correa. Yo también digo, no, o sea... ¡Bestia, no! Afirmamos para Movimiento de Revolución. Dice, ¿cuánto aquí en la puerta? No se preocupen. No, este... Y... Y ya te digo, veía estas situaciones, ¿no? Pero me llamaba la atención que, por ejemplo, cuando apareció el tema de las FARC, no por aportes, sino por si le daba respaldo o no, él los evadía. No quería hablar de eso. Se negaba a categorizar a las FARC como una guerrilla. Exacto, como una organización terrorista. Decía que era un movimiento social beligerante. Y él entonces... Llegó un momento en la campaña en que él, desde su megáfono, decía y aunque Juaviza diga que yo soy populista, ¿por qué esos que van allí? O sea, tú ya le veías la quilla. Ya sabías por dónde iba. Ya sabías de lo que era capaz. ¿Qué fue lo que hizo después cuando fue presidente? Tú lo sabes mejor que yo. Tú también, ¿también te daba palo? Sí, a veces, pocas, pero sí, también. Llegaron al extremo, porque me parece que es un extremo, de pedirle al dueño del canal, a las autoridades del canal, que me retiren de la cobertura. Que ya no sea yo quien cubra al candidato. Solo por esa palabra, por lo del cine populista. No, porque no era afín al candidato. ¿Y por qué carajo tienes que ser afín al candidato? Tengo entendido que el señor Javier Alvarado les dijo, el día que sea afín al candidato, entonces allí lo retiro. Y eso fue lo que ocurrió. Yo continué cubriéndolo el resto de primera vuelta, segunda vuelta. ¿Y cómo haces la cobertura sabiendo de que ya eres un personaje incómodo para el señor? Bueno, eso te da más comodidad a ti como periodista. El hecho de saber que eres un personaje incómodo, pues te permite observarlo con un poco más de criticidad. ¿Y tu tocayo también te trataba como el mazo o qué? No, él no andaba con él. ¿No andaba con él? No, él no andaba con él. ¿Nunca estuve en algún momento de haber estado juntos? Pero muy pocas veces, muy pocas veces. Lenín Moreno, en la primera campaña de Rafael Correa, esos recorridos no los hacía. ¿Ya andaba aquí con Gustavo? No, él andaba con José Luis Cortázar. ¿Te acuerdas del primer secretario anticorrupción? No, pero qué lindo nombre que era. José Luis Cortázar. Carlos Marz Carrasco, José Luis Cortázar. Sí son bellísimos. Andaba con Arturo Tello. Andaba con... ¿Sabes qué? El grupo más cercano de Rafael Correa andaba con Homero Rendón. Pero brinda si deja la... Así no es como, ñaño. Andaba con Homero Rendón. Andaba con... Con gente que no llegó a ocupar lugares destacados en su gobierno. ¿Y la gente qué te decía en la calle? Es que esos ojitos verdes a mí me vuelven loco. ¡Claro! Por supuesto. ¿Sabes qué? A mí me llamaba mucho la atención que la opinión de muchas mujeres era... ¡Qué guapo que es Rafael Correa! Voto porque está buenote. Sí. Sí, lo decían. Y ahora verlo como un islote. Aquí todo hecho pedazo. ¿Por aquí estoy viendo a alguien que me decía qué? ¿Quién? Por allí. ¿Tu novia? ¡Ay, chocaracho! A mí nunca me pareció muy guaperas, ¿verdad? En realidad. ¿No te gustaba? No, no. Y yo soy absolutamente heterosexual pero no tengo problema en decir que un hombre estaba guapo, ¿no? No, yo digo que políticamente. Pero ese particularmente... No, pero el discurso. Yo voté por él, ¿verdad? Las dos veces. Por culpa de tus reportajes sin haber votado por él, pero... Pero no. O sea, yo voté por él en segunda vuelta. La primera vuelta no voté porque yo trabajaba en el diario hoy y me mandaron a cubrir las elecciones en Santo Domingo. Yo iba a votar por León Roldón. Y luego entre el varito y el ocho... ¡Gosas de haber votado por Rafael! Yo no voté. ¡Qué rica coincidencia! Yo no voté porque el día de las elecciones tenía que estar con el candidato. Y votabas en Guayaquil. Y yo votaba en Guayaquil. Entonces, Rafael Correa votó también en Guayaquil. Votó en un colegio que estaba cerca de Las Peñas. Cerca de Las Peñas, creo. No, 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 perdón. Rafael Correa votó en Quito. Rafael Correa votó en Quito. Siempre votó en Lufrasia. Así es. Pero vino a Guayaquil para acompañar a su mamá a votar. Vino a Guayaquil para acompañar a su mamá a votar. Pero fue una cuestión muy corta. Es más, nosotros volamos en el mismo avión con Rafael Correa. Él desarrolló actividades en Quito, voló a Guayaquil a votar y se regresó nuevamente a Quito donde recibió los resultados electorales. Entonces, me tuve chance de votar. Y luego hay un cambio radical en segunda vuelta, dices tú. Claro. Se fondea esa vaina y era una campaña millonaria de escultor. Ahí ya había billete, ahí ya había avionetas, ya había helicópteros. ¿De quiénes eran? No sé, no tengo idea. ¿Y esa capacidad reporteril? Dicen, dicen que el grupo El Juri contribuyó con muchos recursos. Que luego le dio un palo por apoyarle a Lenin ahora que ya están separados. Bueno, pasan cosas, ¿no? Este, pero, pero sí, o sea, bueno, los orígenes de los fondos no lo sabe nadie, ni tú. Ni Lenin, dicen. Exacto. Ni Fabricio, que era el tesorero. Ni Camilo Zaman lo sabe. Camilo es el que pasó de vender sándwiches de chancho, decía, a yate. A presidir la corporación financiera. Claro, y que tiene un yate. ¿Dónde estará Camilo Zaman? No, se busca a Camilo Zaman. Bueno, él, 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 él suele participar en competencias de veleros. Eso es cabida. Él no vendía sándwiches de chancho fuera de la universidad. Eso dicen. Eso dicen, yo nunca lo vi. Y ahora es como Fernando Alvarado que ahora anda de safari y no. ¿En dónde es que anda? ¿En Ghana? ¿En Nigeria? Y dice Ghana arriba, pero tuvo que rendir, tenía que rendir versión por Skype por el caso Balda desde Nigeria. y pensaba que había ido a buscar al negro del WhatsApp a Somelman tomándole fotos a los elefantes. Pero anda buscando trompas largas dicen en todo caso. Qué rica vida, ¿no? ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿te parece vos como uno, o sea, como periodista y te rompes el lomo todo el tiempo y estos amanecen a millonarios de la noche a la mañana? Pero, ¿tú crees que pueden dormir tranquilos? Así como vos que puedes dormir todo el fin de semana en el sarcófago, no sé, pero... ¿Tú crees que sus hijos, que su familia, que sus amigos los pueden observar de la misma manera? O sea, ¿sabes qué? Yo creo que existe algo que se llama conciencia y que no existe nada mejor que tenerla tranquila. O sea, poder salir, dar la cara, verle a los ojos a cualquier persona. Pero a ellos no les importa. Eso te importa a ti, te importa a mí, nos importa a nosotros. Si no les importara, estarían aquí. Están algunos, ¿no? Bueno, corridos y algunos por los tejados, pero... ¿Tú crees que el gobierno de Correa es el gobierno más corrupto de la historia del Ecuador? Yo creo que sí. ¿En qué basas ese criterio? Bueno, tómate un vinito antes de responder. Cuando tú te encuentras con informes de Contraloría que te dicen que el litro de oxígeno que debía costar un centavo se facturaba en 800 dólares. Me robaban a los enfermos, ¿no? Cuando tú ves que un hospital... Las obras emblemáticas. Me acuerdo tanto de Monteverde, Monteverde, las bombonas de gas esas que construyeron allí en la ruta de las Póndilus. Cuando la obra iba a empezar estaba presupuestada en 36 millones y terminó costando casi 300. entonces vamos. O sea, es cuestión de saber sumar y restar para darse cuenta de que se llevaron al país en peso. ¿Y crees que va a haber justicia al respecto? Este país se caracteriza precisamente por la falta de justicia. Por impone. Esa es la impronta del Ecuador, ¿no? Se acusa, se persigue por un tiempo, a veces hasta se encarcela, pero después de un tiempo las cosas se desvanecen y... A veces va a salir en un rato a vacilar el patín y todo bien. No me llamaría la atención. No me llamaría la atención. ¿Y crees que Rafa va a caer preso? ¿Le vamos a ir a visitar si nos dan la visa? ¿Todavía no te la dan? No, está en proceso la visa. No hables bien ni mal de las embajadas ni año ahorita. Espérate unos cinco días y hablamos lo que sea, pero sí, se está evaluando la entrega de la visa. ¿Y qué es lo que están evaluando? Estarán evaluando lo que ellos estarán evaluando, ¿no? Pero... Hablemos de otra cosa. Claro, pero estamos ahí ya embarcados, Operación Que Vaina, hashtag Operación Que Vaina, y este, vamos para allá. ¿Crees que el tipo va a terminar en guitarra o va a terminar, yo qué sé, escondido en Stalingrado, o alguna vaina así? Por las evidencias, por lo que ha ocurrido hasta el momento, yo no creo que Rafael Correa quiera venir a darle cara a la justicia. No lo volveremos a ver por aquí, por lo menos en, ¿qué? Una década, entonces. Ojalá sea un poquito más. ¿Y con eso se acaba su carrera política? Yo creo que, yo creo que Rafael Correa es un político acabado. Es un político acabado. Sí. Es un cadáver político. Pero la gente toda, a mí me mandan a la mierda y me amenazan a la muerte, todavía gente con nombre y apellido. Sí. todavía tiene su 20% ahí de people que todavía dice esa calvita bella, dice ese ojito verde, es una maravilla, porque es gente del pueblo, mucha gente, todavía tiene bases. ¿A qué se debe eso? Bueno, hay personas que soportan horas de circo y sol con una sonrisa, ¿no? Y Peggy Patrón y Mariduelo. Es un país que tiene todavía muchas taras. Ojo, yo, yo considero que hay personas que apoyan a Correa, yo dividí, yo dividí, los dividí en dos, a los, a los, a los fanáticos o a quienes respaldan al expresidente. Uno, es el grupo que lucró y que se aprovechó de su gobierno y que extrañan las mieles de pertenecer al grupo de poder. Y otro, yo considero que hay personas que se beneficiaron en realidad de algunas políticas que se lograron implementar con ese montón de plata que le ingresó al gobierno y que, oye, el ecuatoriano es un, el Ecuador es un pueblo de gente agradecida, de gente que reconoce y que considera que el hecho de, no sé, de que le hayan hecho un caminito o de que le hayan construido una escuela o de que le hayan pintado, echado una manito de gato a un dispensario médico, es para ellos muy importante. Lo que pasa es que nosotros los que vivimos en la ciudad muchas veces no lo valoramos, pero para esas personas es realmente importante. Pero entonces, vos dices que la política tradicional creó este monstruo. ¿Por supuesto? Por supuesto. ¿El Partido Social Cristiano entre esos? La política tradicional. La política tradicional. O sea, allí, puedes darle el nombre que tú quieras. Puedes darle el nombre Pregunto, ¿no? ¿Por eso los partidos de la izquierda democrática, los que venían haciendo política antes? Bueno, a ver, yo creo que la partidocracia, que los partidos políticos en este país cometieron un sinnúmero de errores. Y es gracias a esos errores que cometieron que pudo surgir un personaje como Rafael Correa. Y la prensa, por supuesto. ¿Qué errores cometimos? Cometimos el error de seguirle el juego. Cometimos el error de quedarnos callados. Cometimos el error de no... ¿Ecoavisa fue correísta durante la campaña de Correa? Yo no te puedo hablar por el canal. Pero... Yo no te puedo hablar de los medios. Como viste que los medios estaban entusiasmados con Correa porque lo fue. Y te digo que yo voté por el mar. Hubo un entusiasmo mayoritario. A ver, vamos, que Correa gana la elección con un porcentaje altísimo en la segunda vuelta. Y eso se lo sacó... Te voy a poner así no tomes porque... Me estás trampeando. Y eso él no se lo ganó de gratis, ¿no? O sea... Pero la prensa se entusiasmó con Correa. La prensa se entusiasmó. A ver, el país quería un cambio. El problema es que nunca estuvo claro qué cambio era el que nos estaban ofreciendo. Y la terminamos jodiendo toditos. La terminamos jodiendo toditos. ¿Qué tal nos hubiese ido con Álvaro Novoa, no? Imagínate esa nota, no? Pues estaríamos en la pierna o fuéramos Miami, pero no creo que... No había tintas medias. No había tintas medias. Tú teniendo estos criterios a través de tu pensamiento, tu propia racionalidad, tus investigaciones, tus entrevistas, cuando te dicen, bueno, la agenda de mañana, me imagino que manejas la agenda en conjunto con producción o no sé cómo... La dirección de noticias. Te dicen, mañana está Gaby Riva de Neira en la mañana. Y luego dices, bueno, y la tipa... La tipa. La tipa, ¿no? O Marcela Guiñaga y sus perragamos van mañana en la mañana. ¿Cómo haces para tragarte esa nota que es lo que crees como persona y es normal, natural y humano de que tengas tus convicciones y tus pensamientos y no mandarle al carajo en la mañana? Escoges un tema. Hablas de fútbol con Marcela Guiñaga. No, como le fue a la Mele, como le fue a Barcelona. No, 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 pero hablas de un tema determinado, o sea, qué sé yo. Marcela, tengo entendido que ahorita está presidiendo la Comisión de Justicia, entonces, si tú la invitas, es por un tema. No la llamas para hablar sobre sus actuaciones... ¿Sobre Parques Amantes? Exacto. O sea, si la llamas para, si la invitas para tratar las glosas de la Contraloría, que no sé si ya habrán sido desvanecidas o no, bueno, pues los tocas, pero... ¿Tú crees que Pablo Sely le va a desvanecer una glosa a Marcela Guiñaga? ¿Tú crees que no? No creo. ¿Tú confías ciegamente en Pablo Sely? No, no confío yo en nadie en este país, pero no le veo a Pablo Sely desvaneciéndole una glosa. Pero tampoco veo el informe final. Vamos, el lunes revisamos. Tampoco veo el informe final. ¿Dónde está ese informe final? ¿Recuerda tú que lo que salió, lo que apareció en todos los medios era una predeterminación y fue con Poli? Y fue con Poli, claro. ¿Y dónde está el informe final? El lunes pregunto. ¿Usted que tiene esos contactos ahí en la Contraloría, señor? No tiene que responder a esta pendejada, sino vos, vos, yo desde la posta, desde la postita, sí, vos desde Coavisa, no, madre que le dice qué, ahí nos sacó ahorita vos. Tú desde la posta tienes unos contactos impresionantes en Contraloría, sería interesante que te averigües qué pasó con el informe final. El lunes se empieza a trabajar en eso, y estoy acostumbrado a estar aquí los sábados, mañana empiezo. Oye, ¿pero cómo te tragas esa nota y no les mandas al carajo? Baja el tema, baja el tema. Por ejemplo, ahorita... ¿Pues se te nota en la cara cuando odias a un entrevistado? Yo creo que sí. ¿Sí me dices? Ya tienes cara cabreado y es doble. Yo creo que sí. A ver, no te voy a negar que hay ocasiones en las que un entrevistado te puede sacar de quicio, y a mí se me nota, y a mí se me nota. ¿Recuerdas algún caso? Algunos, algunos. Primero voy a... Van a empezar a pasar unos papelitos en este momento para que hagan sus preguntas. El delegado de Marcela también puede decirle cualquier puteada que aquí no pasa nada, es anónimo. Me acuerdo que con el economista Ricardo Patiño tuvimos así confrontaciones... ¿Qué es confrontaciones? A ver, ¿pero qué es confrontaciones? ¿Sabes qué? A ver... En ocasiones tratan de... Te buscan, ¿no? No sé si te haya tocado... Van a picarte. Exacto. Van a picarte, y uno no siempre está el mejor genio posible, entonces respondes. La ventaja es que a ti te pueden acusar de imparcial, de no ser objetivo, de no ser imparcial, de no ser objetivo. Se apeteja para mí. Exacto. O sea, la objetividad es una condición de los objetos. Claro, somos humanos. Así es. Y la imparcialidad tampoco existe. Pero bueno, pero de nada más. ¿Qué pasó con Ricky? Salud. ¿Sabes qué? No lo recuerdo bien. No lo recuerdo bien. Recuerdo que hubo un... Unos dimes y vinetes, pero no lo recuerdo bien. Yo a esas cosas la verdad es que no le doy mayor importancia, porque para mí, cuando estoy en el rol de entrevistador, lo importante es obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces, aparte que tengo un productor que me está bajando... Cálmate, cálmate, Lenín, cálmate. Bajando la postaza y diciéndome, vamos al otro tema, vamos a la pregunta, concéntrate. Te está picando. ¿Están hablando de todo el tiempo aquí? No todo el tiempo, pero... Que a mí sería imposible tener un tipo aquí jodiendo todo el tiempo, o sea... Imagínate, aquí, yo no le digo a César, ni diga esto, que dice que yo no puedo, o sea, yo si me lavo los dientes y tengo que orinar, me voy afuera, o sea... Eso es imposible para mí. El trabajo del productor es importante, ayuda. La mayor parte de las veces ayuda. En otras ocasiones, y permíteme dar un saludo a Eduardo Ríos, que es nuestro productor en contacto directo, en otras ocasiones, te comenta, ¿no? O sea, te empieza a comentar la respuesta y tú no sabes cómo decirle que se cae, pero nada, son gajes del oficio a los que te terminas acostumbrado. Pero, ¿cómo toreas correístas? O sea, ¿cómo haces, cómo trabajas con eso? Porque con el resto es relativamente fácil, por más de que seas diametralmente opuesto a sus criterios. Yo, por ejemplo, aquí me puedo sentar con un roaldosista. De roaldosista no tengo un pelo, ¿me explico? Pero puedo sentarme a hablar. Puedo sentarme a hablar con un social cristiano, con uno de Creo, con uno de Unidad Popular, con uno de Pachacute, con uno, pero con un correísta. Yo creo que estamos a los cinco minutos con el pico de botella del vino. O sea, ¿cuál es la técnica? Los odias. No, yo no los odio, pero los manes me odian a mí y son súper pasionales. Rafico, si vamos a ver, hija, te juro que voy a portarme bien. Tranquilidad, periodismo puro, entrevista tranquila, ñaño, sin vino, unas mielas belgas y te acepto, pero, pero, ¿cómo no exteriorices tu opinión y cómo lo manejas informativamente? O sea, ¿cómo te controlas? Aparte del tipo que te está diciendo Lenin, cálmate. A ver, las entrevistas se preparan con anterioridad. Hay un guión, hay un cuestionario. Tratas de no pararle mucho asunto, de no pararle mucha bola a cualquier tipo de incitación, tratas y de concentrarte en lo tuyo. Lo tuyo es averiguar, preguntar, repreguntar, tratar de que te cuenten las cosas y el resto pues que quede para otro rato, para otro momento. Que ahorita nos está tragando el tiempo, se están recogiendo. Yo podría quedarme hablando del oficio toda la vida y todavía no hablo de tu padre. ¿Cómo ser Lenin Artera y no depender de la imagen de tu padre? Entiendo yo y te lo digo desde afuera y sin ningún ánimo lambón ni nada, se te diría absolutamente lo contrario. Estás construyendo tu propia historia. Pero tomando en cuenta tu padre, no debe ser fácil, ¿me explico? O sea, no debe ser fácil dejar de ser el hijo de él. ¿Me explico? Y para bien, ¿me explico? Porque tu padre es un grande. ¿Cómo viviste y cómo lo, o sea, cómo es tu historia de construir tu propio nombre, o sea, ser Lenin Artera? A ver, cuando, cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar comunicación, que quería estudiar periodismo, porque así, así se llamaba en esa época, no era comunicación social, uno estudiaba periodismo, él me dijo que me deje de pendejadas y que mejor me busco una carrera que haga plata, sí, pero para eso están los hijos, para no hacerle caso a los padres. Y yo pasé mi carrera universitaria, truncada, por cierto, ¿en la católica? Sí, con una sombra gigantesca que yo creo que no se ha terminado de ir, y que... ¿Te impedía subir o te ayudaba? Porque funciona de las dos formas esa fuerza. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, yo creo que me acompañaba, metiendo presión siempre, diciendo, hey, ahí está, ahí está el hombre, o sea, no lo puedes hacer quedar mal, tienes que esforzarte, tienes que superarte, tienes que... Y eso, en definitiva, es un motor importantísimo, que lo tienes 24-7 allí, haciendo que te exijas más, que te preocupes más, que trates de desarrollar de una manera, de una mejor manera aquello que te pasa. Quieres ser que te metí a los libros, te metí a los libros, o sea, esa afinidad tuya por la lectura es tu viejo metiéndote libros, la poesía es tu viejo metida de poesía. No. ¿Es solito o tú? Tampoco, es mi mamá. Ah, mira, tú. Porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 5 años, 6 años, y mi mamá es maestra, entonces, ella me acercó a la lectura, tú debes recordar que en aquella época, no sé si todavía exista, aquí en Guayaquil, y yo creo que en todo el país funcionaba algo que se llamaba círculo de lectores, entonces, iban a tu casa, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eran como testigos de Jehová, pero de la lectura. Eran como testigos de Jehová, entonces te tocaban la puerta y te sacaban un catálogo gigantesco y te decían, mire, tengo enciclopedias, tengo literatura, tengo libros de ciencias, tenían todo. Ahora uno sale, le toca a la puerta y sale con el perro y además te lo daban a crédito, por eso eran como testigos de Jehová, porque la siguiente vez que te tocaban la puerta era para cobrarte la cuota, entonces uno compraba crédito y mi mamá, yo creo que dijo, no, este, este despunta por ese lado y desde muy pequeño, ¿despunta para leer o para vender los libros? sabes que me hubiera encantado aprender esa, tener esa destreza. Es como yo que no vendo ni una grillita robada. No, nada hermano, nada, nada, o sea, en la 9 de octubre con un calor de 40 grados yo no te puedo vender una botella de agua, no lo puedo hacer porque se me va a acercar alguien a decirme, ay, Dios mío, qué calor, ¿a cómo está la botella? La voy a decir, no, ¿sabes que llévesela? o sea, no, te tengo más que yo. Pero en realidad duele 50 y la llenden en el grifo entonces llévese apetejarme. Sí, no, no puedo, no puedo, me hubiera encantado, a lo mejor. Pero es tu madre la que te mete la afición por la lectura, por las letras. Sí, mi padre la perfecciona, yo creo que ya luego iba creciendo y entonces, ¿sabes qué? Yo recuerdo mucho algo que en mi proceso de crecimiento, en mi adolescencia, mi papá no se acerca a mí por el lado de los libros, cuando te digo se acerca me refiero a estos acercamientos intelectuales porque siempre tuvimos una relación muy cercana. Sino más bien por el lado de la música y entonces él me grababa cassettes que muchos los millennials o la generación X quizás no tenga idea de lo que le estoy hablando pero estas cintas El cassette es una cosa de plástico millennial que estás viendo en YouTube que pegábamos y que rebobinábamos con un esfero y entonces me decía escucha esto escucha esto de acá ¿y qué te daba? Bueno me daba un poco de todo me daba Chico Huarque me daba Rubén Blades a Salsero a Salsero a Salsero ah no mi papá era Salserísimo claro pero de Barrio Bajero o sea de Salsa de Blades de no la Salsa Comercial de Willy Colón de no pero él tampoco era de Salsa Comercial o sea por salido de la Salsa Buena de la Salsa así es así es más bien él me él me solía grabar muchas canciones de Salsa con contenido social en donde claro estaba Rubén estaba Willy Colón la voy la voy a algo estaba yo de Arroyo con algunas canciones también y y también te llevó por este mal camino del Barcelona ¿no? ¿sabes que no? yo ese mal camino lo escogí solito ¿no te llevó él? no ¿cómo que no? no no es más te voy a solo nos queda Barcelona ¿quieres tener una primicia? ¿no qué? yo digo lo mismo solo nos queda la liga de Quito pues ¿quieres la pendejada? pues no ¿quieres tener otra primicia? mira cuando yo era pequeño y somos contemporáneos tú recordarás a ver ¿qué tan contemporáneos somos? yo tengo 41 años no somos tan contemporáneos me va a cumplir 35 ¿de? en agosto cumplo 35 y soy 1983 ah bueno ¿qué día? 22 de agosto ¿por qué? ¿quieren mandar regalos? la dirección dejo la dirección ya mismo la dejo bueno pero bueno puede ser contemporáneo depende como lo veas si es que lo veas así como en el antiguo testamento sí pero salud salud ¿cuándo es tu cumpleaños? el 19 de junio ¿de junio? de junio ah recién pasó sí caramba felicidad mira el campeonato nacional de fútbol lo pasaban por televisión abierta y en esa época hasta el año pasado eso suena como que fuera hace mil años no pero es que en esa época había dobletes había tripletes y acá los señores recordarán que empezaban los partidos a las 9 de la mañana y uno se quedaba viendo 6 horas de fútbol hasta el nacional quedaba campeón en ese tiempo ¿se acuerda? ey hasta el quito pero el quito después pero el nacional quedaba en ese tiempo yo viví el segundo vitricampeonato del nacional no somos de la misma generación hermano y yo era fue en los ochentas y entonces a mí me causaba una gran simpatía el nacional y Nacho tenía esta nota de puro criollo además yo también de chamo tengo que decir de que tiene algo de Nacho ¿lo ves? cuando jugaba la Pantera Benítez el papá del Chucho pues escucha ahí Valdeón la Pantera Benítez bueno Ordóñez y mira que eso se repitió en mi caso años más tarde cuando ya tuve mis hijos porque nosotros vivíamos en Quito y ellos eran muy pequeños y les tocó vivir la época dorada de la liga de Quito se te hicieron listas pero se los quité rapidito ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? hermano vuelve al camino de la luz carajo ¿y cómo te dañas? ¿cómo te vuelve un barcelonista? con los años uno se daña pero tu viejo no es el que te está diciendo hoy Barcelona no 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 así mismo mi afición por Barcelona nace yo creo que de manera espontánea ¿no? así como como en mi temprana niñez me gustaba mucho el fútbol los goles el triunfo este asunto de los cruzadores nacional tú relatando desde afuera escribiendo poesía pensaba de estar pateando el balón es para los mortales yo acá viendo José José no 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 más bien por el contrario me hubiera encantado me hubiera encantado jugar fútbol maleta para el deporte este malo malo al ending al arco no 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 ni para el arco tampoco ni para eso así como también me hubiera encantado tocar algún instrumento yo también soy malazo pero no Barcelona 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 a los años ochentas años ochentas al finalizar los ochentas empieza a a jugar este equipo y y sabes qué ahora que me haces pensar si yo sí creo que fue mi padre el que me el que me dañó como tú lo dices yo creo que 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 la frase que la frase del poema te marca pero no hubo una inducción directa pero ese barcelonista es como a dos millones de ecuatorianos no 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 es al revés es al revés yo creo que él supo identificar esa ese encadenamiento que este equipo logró con la mayoría del país es siendo la salud más grande del ecuador o sea barcelona ya 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 escucharon eso ya todo bien acabo de decir que es el equipo más grande del ecuador lo voy a poner a un liguista reconociendo lo reconociendo aquello bueno grande digo cuantitativamente cualitativamente podemos tener otra discusión pero bueno sabes que si yo él identificó y yo creo que de manera correcta que barcelona logró calar en lo más profundo del pueblo la gente o sea es impresionante cuando tú a ver hermano y te la voy a plantear difícil cuando liga de quito ganó la libertad o es que buenas fiestas en donde en donde en donde fueron las fiestas en la avenida de los chiles y en ningún otro lugar si no fue en quito no no si yo te voy a decir de que aquí la nave de octubre estaba a morir o sea es que el barcelona queda campeón de la libertad es que cerrar el país madre no 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 de la libertad va a sacar todas las upcés a la calle madre y a los militares cuando cuando barcelona gana un campeonato nacional o cuando tiene un logro deportivo con una clasificación oye tú ves que en el empalme en Lomas es argentillo en vuelta larga en pechiche no te voy a negar en pulcán en Ibarra no te voy a negar que para cualquier para cualquier equipo para cualquier equipo del país lo mejor que le puede pasar es jugar de local contra Barcelona porque es la única forma de llenar el estadio o sea el deportivo de Cuenca solo llena el estadio cuando juega Barcelona lo que pasa es que hay gente dañada en todos lados pues mi hermano eso es lo que pasa pues ya que puedo hacer pero no puedo negarte que es no, estoy jodiendo es el mejor equipo no el mejor perdón no, no, no salud a ver si no es la primera etapa vamos a los resultados actuales en diciembre en diciembre nos vemos pero yo ya llegué a diciembre ustedes todavía tienen que llegar no, me encanta porque yo en realidad y aquí me va a caer el cambio y los emel existen a ver a mí me van a pegar afuera seguro a mí me parece que el clásico nacional ya ves que no solo te odian los correístas me odian los correístas los emelí no, mentira yo quiero todo el mundo clásico nacional ya bueno pero eso es una cosa de criterios para nosotros que vivimos en el monte bueno, bueno no voy a entrar en eso porque esto es como el machimón igualitario no vas a llegar jamás a ningún lado haces un poema a Barcelona también no fue un poema fue un reportaje claro pero termina siendo un poema y termina cortado y llevado a emblema de la estrella 15 sí es que tus reportajes parecen poemas pues hermano bueno la gente puede parece en serie de José José pues la gente puede catalogarlo como 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 ellos mejor lo como ellos mejor lo lo tengan y eso será si ellos creen que es un poema pues es un poema y si creen que es un reportaje es un reportaje y si creen que es una basura es una basura o sea tú te debes a una audiencia y ellos tienen siempre la última palabra y la razón escribes poemas escribía escribía hace mucho tiempo que no lo hago por y esos poemas donde quedan en el cajón de Lenin Artiedos o están 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 perdidos están perdidos y nunca me he atrevido a publicar por por miedo miedo a qué yo tengo una sombra bastante grande mi padre fue un gran poeta y iba a ser inevitable en la comparación yo creo que a nivel periodístico no no creo que he llegado a su altura pero creo que he desarrollado mi propio estilo y entonces sigues viviendo todavía tienes esta esta pugna interna de la que estábamos hablando sí claro por supuesto claro por supuesto que sí por supuesto que sí y y ya te digo yo a mí la literatura me encanta yo durante mucho tiempo escribí escribía bastante lo dejé de hacer hace un buen tiempo también poesía poesía sí poesía y y no y no lo he vuelto a hacer y no me he atrevido a publicar narrativa en alguna ocasión pero más bien por el lado de la crónica periodística con 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 mucha literatura eso sí lo hice en algún momento en el que en el que en la página web de coavisa empezaron a publicar algunas notas de con ese estilo pero eso fue hace algunos años pero pero ya te digo poesía no ya huevas las claro a publicar tú lo has dicho ojalá te desahueves algún rato vamos a ver si pasa ojalá te desahueves y ya pueden traer las preguntas del pueblo que quisiera no sé qué viene hermano aquí puede venir cualquier cosa este sabinero no tanto también o sea me gusta Sabina me gusta Serrat me gusta Drexler me gusta Vinicius de Moraes me gusta Chico Huerta viene Drexler y a Guayaquil también ah que bueno sí 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 exacto que bueno que bueno yo creo que los empresarios estos que traen artistas tienen una un prejuicio con Guayaquil sí sí tienen un prejuicio en Guayaquil Guayaquil es una plaza que paga y paga harto no lo dudo por artistas no no me refiero a la gente la gente paga muchísimo por un boleto o sea la última vez que se presentó aquí Mark Anthony costaban 450 dólares los boletos Shakira creo que solo viene a Guayaquil no uno está aquí dando publicidad gracias como bueno le sobran a la plata no pero sin embargo qué sé yo veía que hace hace algunos meses se presentó en Quito Omar Aportuondo y no sé quién más y el Cigala creo que viene solo a Quito exacto o sea por favor bueno el Cigala estuvo aquí en Guayaquil hace algunos años también tuvimos oportunidad de ir a verlo con 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 algunas personas con unos amigos con una pareja este y y y sí público pero hay el prejuicio de los empresarios de de decir no Guayaquil solamente es reggaeton solamente es salsa lleva tecno cumbia y eso no es cierto eso no es cierto o sea Guayaquil yo considero que hay un teatro gigantesco y maravilloso ahí se presenta Drexler ahí se va a presentar Drexler y bueno procuraremos pero bueno eres sabinero porque yo era sabinero hasta una foto en la que le veo a Sabina abrazadote con el ráfico y dije se acabó yo era sabinero sabinero tan sabinero que yo cuando estudié en España la primera tarea que me mandan hacer sobre cobertura en la calle digo voy a hacer sobre el departamento en Tirso de Molina de Sabina y me planto casi 48 horas afuera de la casa de Sabina una crónica sobre qué pasa fuera del departamento de Sabina cómo es la vida en la esquina de Sabina pan absoluto a todos los conciertos y todo el asunto y dejé de ir radicalmente a todos los conciertos de Sabina desde que lo vi tomando vino ahí en carondelet con este man y dije cómo o sea esto ya es un asunto de mi fuero interno o sea tú crees que la gente no tiene derecho a equivocarse no sé o sea lo vi a Sabina como acercarse a cualquier cámara y a cualquier fuente de poder con tal de ser Sabina tú crees que Sabina yo lo vi a Sabina más cerca del mendigo a ver pero tú crees que Sabina iba a ser más Sabina porque se acercaba a Rafael Correa no pero me decepcionó la intelectualidad de Sabina de no identificar con quien se acerca lo que pasa es que yo creo que hasta para despreciar hasta para despreciar a alguien tienes que conocerlo sí sí pero no estás ahí en la foto y en la foto y en la mucha y en el abrazo y me pasó con Serrat también y me dolió muchísimo y desde ahí fui al siguiente concierto de Sabina porque ya había comprado la entrada pero insultado no pero ya ya sí y ya no voy nunca más Sabina desde que estás viendo esto nunca más voy a ir y me dolió Miguel Bosé Miguel Bosé todos estos no qué onda qué onda y a Miguel Bosé y pasa que con Miguel Bosé me pasó algo así pero pasa que a mi señora le encanta a Miguel Bosé entonces ella me llevó al concierto y era amante mami y a la otra con esa y la mami 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 vamos a esto ya de querer salir a fumar ya va siendo hora de fumar vas a dejar de fumar algún día no lo sé no lo sé no te hace daño no sientes el daño yo también soy fumador y siento el daño bueno desde que me metía a este asunto del ejercicio yo creo que hace cuatro meses y has estado tres meses fuera no 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 dejas de cuatro veces pero cuatro meses al gimnasio desde que estoy en el ejercicio no pero desde que estoy fit pero compensa compensa de alguna manera ha habido momentos en los que sí efectivamente o sea llegué a tener un atoje de fumador ¿cuánto estás fumando al día? una cajetilla prácticamente hijo de puta sí y del rojo tú de color fumas del rojo ahora no fumando una cajetilla es la bola es bastante es bastante y de eso no me enorgullezco oye me voy a quedar sin esto ¿por qué eres Lenin y el otro es Lenin? ¿cómo juegan esas notas entre tocayos? a ver Lenin no es un nombre es un apellido es un apodo es Vladimir Ilyich Lenin Vladimir Ilyich Ulyanov más conocido con el alias de Lenin claro ok entonces bueno hermano cada quien se llama como quieren pero tu viejo era soviético mi papá era rojo en su juventud claro agradece que te puso Lenin y no te puso Stalin con todo el respeto a los Stalins ¿no? mi hermano se llama Fidel tu hermano se llama Fidel tu viejo era hijo de puta que rojo claro pues claro ¿cómo se llama tu viejo Lenin y Fidel de puta madre claro rojo rojo lo fue sí con el paso de los años se fue jurando jurando sí decepcionando más que todo se fue dando cuenta de que al final todo era la misma cosa tú te sientes cómodo con tu nombre lógicamente has crecido con eso es tu viejo y todo el asunto y ya pues es culpa de los viejos pero llamarse Lenin es jodido y más aún cuando vas a la embajada para ir que la visa claro me llamo Lenin y hay un hospital en Quito a veces ya no le voy a dar la publicidad gratis está en esta nota de los doctores y yo voy a ir a la nutricionista que me está haciendo bajar de peso y hay un urólogo que se llama Lenin Moreno que echa o sea voy a ir ahí a que me metan el dedo o sea que o sea directamente o sea a mí Lenin Moreno me mete el dedo y hace exámenes ¿qué opinas de no del urólogo sino de de Lenin Moreno de Toto Cayo? yo creo que yo creo que es un hombre que que tiene que le están metiendo el dedo al país díseme el urólogo nacional dice usted así proctólogo bueno el presidente ha tenido algunos aciertos y creo que tiene también algunos muchos muchos errores sobre todo en el manejo de los tiempos para tomar decisiones tengo entendido que a él le cuesta mucho reconocer la situación difícil que vive el país y lo entiendo en este sí en el tema económico sobre todo y lo entiendo porque ¿tú cómo le vas a decir? a ver yo yo el otro día estaba pensando qué jodida que tiene que ser la situación de Richard Martínez es el peor trabajo del mundo ¿tú cómo le dices a alguien? el ministro de finanzas se refiere ¿tú cómo le dices a alguien que era un deportista empresario que tuvo un accidente que lo deja en silla de ruedas que no puede trabajar su familia pasa por problemas económicos que trata de ganarse la vida vendiendo libros y dando conferencias que luego ingresa a la política llega a ser vicepresidente se va como representante de los discapacitados a la organización de Naciones Unidas luego llega a la presidencia ¿cómo le dices tú a alguien que ha pasado por todo eso? Presidente no hay más salidas no hay más opciones estamos jodidos apague la luz y vamos no le puedes decir porque te dicen no, sí se puede una persona así te va a decir sí, se puede yo he estado realmente jodido y mira todo lo que he logrado debe ser muy difícil por eso te digo debe ser muy difícil para Richard Martínez el convencer el instalar su idea ante una persona de que podremos estar peor que por su experiencia te va a decir no, hey a todo hay salida y además se llama Lenin cachas vetele toda esta historia cachas Lenin Voltaire Lenin Voltaire Lenin Voltaire el Ecuador es un corcho no se hunde aunque no sea el corcho cordero mi hermano estamos perfecto qué opinas del nuevo partido firmas de nueva revolución ciudadana de Correa dijiste que Correa era un cadáver político básicamente qué opinas de su nuevo partido bueno vamos a ver primero si logra recolectar todas las firmas y si logra recolectarlas si es que efectivamente llega a tener alguna representación política en el país yo lo dudo mucho quizás el tiempo me dé en la boca pero el día de hoy si fueran las elecciones hoy yo creo que Rafael Correa no no lograría poner le gana a Lucio dices le ganas tú hermano le gano yo le ganamos los dos ahí está el binomio 2021 ¿no? sáclale esa foto Lenin ¿qué piensas de la carrera periodística de Rafael Correa? se montó su propio castigo divino su propio contacto directo ¿no? el periodismo es tan generoso que le da cabida a cualquier cosa ¿no? lo que pasa es que el castigo tiene mejores cifras han visto que alguna también si estuviera aquí también y andara por ahí por el mundo con lula así oye pero tienen los invitados claro tienen los invitados que el dinero puede comprar ¿no? yo tengo mejores yo tengo Lenin García que no tiene a Cristina Fernández o sea en todo caso hermano tú tienes tú tienes entrevistados en prontuario claro exactamente y si es que tienen portuario hablamos del portuario en todo caso como pasó con el doctor Saludos ¿cuál es su opinión respecto a los aviones presidenciales? esa cosa va a quemar durísimo ¿no? yo quiero saber mira a mí me contaron que ese avión volaba a París el viernes por la noche y regresaba los lunes en la mañana que ese avión se iba a Dubai que se iba a Qatar que se iba a Bielorrusia que se iba a Malasia vacío 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 exacto o sea solamente con la tripulación ¿a hacer qué? ¿a dejar qué? bueno ¿a dejar qué? Dios averigua menos y perdona más nada de perdonar justicia histórica en esta pendejada ¿qué ibas llevando? hay que traer a los pilotos y decirle a ver hermano ¿qué llevabas? además de las carriles además que pesaba muchísimo había que ir o sea hay muchas sospechas y ustedes sabrán de que lo que iba era metales y piedras preciosas ¿qué significa para usted Fernando Artiana? mi referente mi referente mi padre ¿qué edad tenías cuando se fue? mi padre en todos los sentidos tenía 33 si me quieres contar ¿cómo hiciste para salir? para salir de mi vieja se fue cuando tenía 34 o sea recién y es jodido ¿cuál fue tu forma de dejar atrás el tema y echar para la nunca lo dejas atrás ¿te acostumbras a la ausencia? yo creo que no yo creo que te acostumbras a que esté presente de otras formas ¿de qué forma? bueno sabes que yo cuando tengo aparte de su memoria cuando tengo un reportaje complicado yo digo ¿y cómo lo haría él? ¿y cómo lo plantearía él? ¿pero tú sientes presencia mística y vaina? no yo tampoco no eso no eso no es más mi hermana mi hermana Gabriela que vive en Estados Unidos ella ella me cuenta que lo sueña yo no yo no sueño yo tampoco yo sí sueño pero no en eso exacto o sea yo no yo no lo sueño ¿eres cristiano católico ateo agóstico? no yo soy cristiano yo soy cristiano yo soy cristiano de los que no van a misa mucho sino cuando hay algún compromiso social onda primera comunión esas no me pierdo sí pero pero no yo defiendo mi religión y creo que independientemente de lo que piensen muchos tenemos que respetarnos ¿qué opinas de la marcha que hubo el fin de semana? eso es otra cosa eso no es religión ¿qué opinas? bueno yo pienso que todo el mundo tiene derecho a expresarse el día de mañana hermano sale un grupo de gente diciendo que por su amor a la naturaleza se quiere casar con un árbol y quiere manifestarse públicamente adelante perfecto ¿no te acuerdo que se case con el árbol? si se quieren casar con un árbol a ti te hace no es un ejemplo que tú estás dando a ti te hace sentido no es un ejemplo que tú estás dando no yo te digo tú me estás preguntando sobre la marcha yo te digo que a mí me parece que todo el mundo tiene derecho a expresarse ¿la compartes? la comparto yo creo que el Estado no, no, no no me estoy cerrando no, no, no a ver pero vamos a los orígenes de la marcha yo creo que el Estado no debe eh involucrarse de ciertas maneras en la educación de los hijos me parece correcto que se les dé educación sexual por supuesto me parece perfecto que en las mallas curriculares se eliminen si existen criterios machistas o discriminadores ¿crees que los homosexuales tienen derecho a casarse? yo creo que sí ¿crees que sí? yo creo que sí por ley sí, sí, por supuesto ¿y ya que estamos que se legalice la marihuana? sabes que no lo sé o sea yo sobre la marihuana yo no te puedo opinar sobre las cosas que no conozco no me digas que nunca has sumado marihuana Lenny ¿te quieres que te diga? eso lo solucionamos aquí en la vida ¿tú quieres que te diga? pero ¿consideras que el matrimonio homosexual debería ser legal? sí sí no ¿y eso no contraviene de tus principios cristianos? no porque mis principios cristianos dicen que tenemos que amarnos los unos a los otros y que tenemos que amar y respetar al prójimo los heterosexuales se llaman full hermano ¿y los heterosexuales también? sí sí, o sea yo no lo veo pero es un noviazo de 12 años ¿no? fuerte noviazo hermano eso es amar eso es amar ¿el tuyo ¿el tuyo de cuántos años fue antes de que te casas? el mío es fue de 3 años y un año de matrimonio tú eres precoz ¿qué? tú eres precoz ¿precoz? 4 años hermano 3 años de pareja y uno de matrimonio un año viviendo un año viviendo en pecado y ¿te casaste por la iglesia? no o sea con mucho respeto a la gente que se casa por la iglesia yo me casé por el estado hablemos de los encuentros literarios en San Pedro en esas largas jornadas académicas a ver para que entonces esto de San Pedro debe ser un cabarete no 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 San Pedro era es un barrio es un barrio de Guayaquil que queda al lado de la Universidad Católica cuando estábamos en la universidad era un barrio lumpezco era un barrio turro de calle sin asfaltar y y con y ahí andabas metido dices que nunca has fumado hierro a ver esa cosa no tengo que escapar no 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 este y en ocasiones frecuentes nos escapábamos de clases y nos cruzamos o sea tenemos que saltar un muro había un muro que los rompían porque vamos que no éramos los únicos que íbamos pues más o menos ¿tú dónde estudiaste? yo estudié este ahí en Quito en la UDLA en la UDLA en la UDLA en cuál en la en la ah pues hermano ustedes tenían que cruzar la calle nomás bueno el deporte nacional era subir la colón hermano el que veíamos era el del partez nosotros teníamos que saltar un muro y y allí se desarrollaban sí es verdad extensas extenuantes jornadas algunas literarias y otras más de de jarana con con muy buenos amigos por cierto y por eso no te graduaste ¿no? no no fue por eso ¿fue por la paternidad? no tampoco entonces no estás bien informado te han contado a ver a ver entonces cuéntame la verdad yo estaba en la universidad fue un poco de todo yo estaba en la universidad cursando mi mi último ciclo y a mí me dio un 24 de diciembre un a ver el diagnóstico fue abdomen agudo perforativo era una apendicitis que se convirtió en peritonitis y yo me había venido sintiendo un poco mal unos días antes pero hay hay apendicitis que no presentan dolor porque me cuentan que la apendicitis te da unos dolores terribles insoportables a mí me dio la que no te duele y me sentí un poco mal un poco cansado un poco de fiebre pero a los veintipico de años hermano con cuarenta grados de fiebre no está perfecto para todo no pues que es cierto esa bebada no joven tu divino tesoro que a una le duele cualquier bebada y está en la cama y bueno el 24 de diciembre no me podía levantar de la cama llegó un médico a mi casa y me hizo así en el estómago y yo brinqué y me colgó del foco o sea el tipo dijo no tienes que ser de urgencia que lo chequeen al llegar al hospital me metieron una jeringuilla y dijeron usted señor está reventado por dentro se va de inmediato al quirófano oye pero si es navidad y el pavo y el relleno no que pena el quirófano relleno está usted después gracias me desperté el 31 de diciembre había salido ya de terapia intensiva 6 días sí había salido de terapia intensiva y estaba en una cama de hospital con una con la estomía o sea me despierto donde estoy ah bueno sí a ver allá me van a operar cierto ok suero aquí suero acá estoy completo no o sea sí estaba completo pero tenía un pedazo de intestino que estaba fuera de mi cuerpo porque claro al haberse perforado y perdón por estas cosas que estoy hablando algunas algunas personas a lo mejor no les parezca desagradable habían tenido que hacer unos cortes unas cosas así claro que sacaron un pedazo de culo ese es sacaron un pedazo de intestino claro y como no podían hacer el empate inmediatamente dejaron el intestino afuera y me tocó vivir así un mes y medio como ir a la universidad no si iba ibas claro si iba con fondo del supermercado ahí te presento a mi amigo es mi colon así más o menos saluda colon disculpa pero se pone un poco gráfico y y bueno luego se hizo la operación pertinente para reconstruir aquello no ninguna comes todo todo no pasa nada todo motepillo hermano todo pero eso te cortó la carrera universitaria no no eso fue eso me hizo perder un par de materias y luego cuando retomé al poco tiempo me salió la oportunidad de trabajar en ecuavisa pero no empezaste escribiendo en un periódico de Guayaquil si claro por supuesto yo empecé a los 18 años escribiendo en un diario que ya no existe que se llamaba Meridiano y eso fue graciosísimo porque yo había terminado el colegio y ese fin de semana me iba a ir a la playa con unos amigos y entonces era sábado me llama mi papá ya te ha sido camellon viejo y me dice este oye tú no querías trabajar yo sí claro ya perfecto pero el lunes viejo ándate ándate ahorita a una reunión que te espera Carlos Manzur y yo pero papá me estoy viendo a la playa no te está esperando ahorita regrésate y ahí va por un peaje más o menos me regresé me fue a reunir con Carlos Manzur Carlos Manzur estaba ataviado para un partido de tenis lo recuerdo con claridad estaba en el diario conversamos y me dijo ¿sabes qué? ven hazte cargo porque vamos a lanzar un suplemento cultural de 8 páginas y quiero que tú las llenes y ese fue mi inicio en el periodismo tenía 18 años 18 años y de ahí en adelante luego pues de Meridiano pasé a trabajar a Expreso estuve un tiempo también allí yo empecé en Expreso también estuve un tiempo allí luego estuve en Telesistema y de repente ya cuando ocurrió esto que te comento de la peritonitis y todo este asunto se me presentó la oportunidad de ir a trabajar Ecoavisa pero era en Ecoavisa Quito y entonces claro la típica me voy a Quito y después retomo los estudios pero en Quito me quedé 10 años y después vino Correa y puso la ley de comunicación y todo eso fue para el caño terminé mis estudios en la Universidad de Casa Grande hace un par de años ¿y vas a morir en Ecoavisa? no sé una pregunta no lo sé no lo sé Ecoavisa es mi casa sí no lo dudo es tremenda institución pero pregunto te ves como y el respetable y excelentísimo y maestro Alfonso Espinosa de los Monteros que le tengo un cariño y un respeto mundial pero te ves a los 77 años en Ecoavisa no yo no me veo ¿yendo a Ecoavisa todos los días? yo no me veo haciendo periodismo hasta el fin de mis días ¿qué te tienta? ¿qué te jala? ¿la política? no para nada ¿la literatura? yo creo que ¿o el rock and roll? no a mí me gustaría en algún momento retirarme e independizarme profesionalmente hacer reportajes periodismo periodismo sí pero no contar tu propio chiringuito periodístico sí pero no aquí sino irme a recorrer el mundo y y freelancear y andar contando historias sí freelanceando pero ojo a contar historias no irme qué sé yo te vas a Europa te instalas en Madrid o te instalas en París y entonces si hay una protesta en Alemania te mueves a Alemania y si hubo un accidente en ¿qué periodista diría que te mueves no, no, no no, tampoco no, no un periodista de crónicas un periodista de crónicas claro con una visión latina no, o sea yo sé que es lo que le gusta a la gente en video sí en video ir contando esas historias que a la gente les interesa por ejemplo recuerdo mucho un tema que lo hizo y una ex directora de Coavisa yo sé que tu ex mi ex por ejemplo hace cosas maravillosas no, no, no la suerte de las novias no, no, una ex una ex directora de Coavisa Silvia Carrasco ella se dedicó no sé si se dedica todavía le he perdido la pista a hacer ese tipo de trabajos y ella le vendió al canal hace algunos años un reportaje porque se fue hasta Finlandia a la casa de Santa Claus de Papá Noel y y nada le quedó un reportaje hermoso o sea porque el tipo está loco ese sí creo que fuma marihuana y vive y se siente y se llama a Santa Claus no enseñen esto a sus hijos el señor está diciendo que Papá Noel fuma marihuana apaguen YouTube ahorita este sí es otra forma de vivir mi mejor amigo vive de eso este cruza el pacífico en un velero de un barquito de 10 metros y desde Galápagos hasta la Polinesia y escribe el reportaje ahora está yéndose hasta la Indochina vamos otra vez a esto que el señor mal agente de aquí nos está diciendo que se nos está yendo el tiempo que entrevistado fue muy difícil o lo sacó de quicio era de la 35 dijiste que un poco Patiño fue el más jodido normal Patiño es una persona jodida no es pregunta que diga solo nos queda Barcelona como en el poema de tu viejo un borrachito con una botella de trago temblorosa en la mano decía ahora solo nos queda Barcelona ahora solo nos queda Barcelona el borracho fue el que le llevó al avión de Tame hay que creerme a los borrachos me dijo en esta mesa el borracho es sagrado ¿se acuerda? los que han visto de la televisión ecuatoriana ¿a quién admiras? a muchas personas Alfonso sin duda a mis compañeros es compañero de sarcófago y bueno a María Isabel a Teresa al doctor Alfredo Pino Argote sin duda la entrevista más anhelada la entrevista más anhelada no sabes que no sé ¿no tienes a alguien que digas a este le quiero entrevistar? como sea así sea inalcanzable así esté muerto como yo con Carlos Julio a Rosemena no sé sabes que la verdad una entrevista me hubiera sabes que me hubiera gustado mucho entrevistar a Camilo Ponce Enrique claro sería un grandísimo sí a Camilo Ponce y preguntarle si él en algún momento de su trayectoria política Camilo Ponce fundador del Partido Social Cristiano inició en el Velasquismo si él en algún momento pensó del Partido Conservador que la política ecuatoriana iba a degenerar en todo esto ¿sabes a quién me hubiera gustado también? a Velasco por supuesto imagínate una entrevista con Velasco y con Vino ves esa es puta rating asegurado pues esa nota igual Carlos Julio León Féber es Cordero ¿tú lo entrevistaste alguna vez? no 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 lo entrevisté porque cuando él era presidente yo estaba muy pequeño y cuando él era alcalde yo vivía en Quito esa también es una entrevista que a mí me queda que me encantaría ¿le quitarás el puesto a Pepe Pancho Ceballos que andas queriendo ser prefecto? que va yo creo que es presidente de Barcelona pero no yo pensé que andabas queriendo ser prefecto gobernador ¿serás el futuro don Alfonso? no no yo estaba preguntando eso y el pueblo también tiene esa misma duda no Alfonso 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 es un presentador lo mío es otra cosa ¿también entrevista don Alfonso? ya no en sus inicios entrevistaba y era muy bueno entrevistando claro por supuesto y era muy bueno entrevistando yo tuve la oportunidad de hacer una nota de perfil a propósito del homenaje y del récord Guinness que él recibió y pude revisar mucho material de archivo y vamos era una entrevistaduría de los bravos ¿dónde está Diana? ¿quién? Diana dice ¿qué Diana tienes por ahí? no tengo idea no tengo idea ¿cómo hacen en el canal para controlar a Alfredo Pinargote en las entrevistas? ¿controlar? no sé el apuntador dice ¿no se nos cabrea demasiado don Alfredo? no demasiado ¿ves? ahí está la señora del apuntador no bueno perdón ibas a decir sí es que no sé a qué se refiere ¿a qué te refieres con controlar? es que realmente el señor se sale de casilla cada vez entrevista a un correísta o demás y definitivamente al tipo yo no sé no le ha pasado nada ¿no? pero en la época del correímo es que se salgó de mucho altibajo ¿no? pero definitivamente se salga denunciado se sale bueno ahí está el apuntador que te manda la mierda dice de acá a ver en el momento en que tú estás sentado haciendo las entrevistas te hablo por mí tú te haces responsable de lo que dices y te haces responsable de tus actitudes y de tus conductas yo personalmente yo personalmente respeto tu criterio no creo que se haya salido de casillas el doctor Pino Aragote en alguna ocasión quizás puede haber tenido una confrontación un poco fuerte con algún entrevistado pero como tú dices nos pasa a todos y es el día a día de él imagínense yo aquí primero en el día de ti bueno se rosa es de mierda es de puta y sería incontrolable comenten sobre su reportaje sobre el reclamo de ex trabajadores de Interagua Luque versus Nebot ah vos estuviste ahí un rato que el mal le metió el papelazo ah bueno ¿cómo fue ese noto? no ¿sabes qué? ese es esa es un bigote furibundo asomaba por el pasillo de la judicatura era extraño o sea desde el inicio se estaba previsto de que algo iba a ocurrir no sabíamos que eso iba a pasar pero 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 no es normal que un alcalde vaya a una audiencia podía haber mandado a un representante podía haber mandado a su abogado ¿te parece bien o te parece mal? a mí me parece bien que los funcionarios públicos frenten las situaciones que sí frentear no es así pasó ¿no? bueno así pasó no yo digo que a mí me parece bien que se frentee que acuda sí no como el otro que está en Bélgica y todo por Skype no estoy de acuerdo a mí no me parece que alguien tenga que agredir a otra persona una agresióncita pero un papelito a ti no te gustaría que venga alguien hermano y que te dé que tenga una agresióncita con unos papeles seguramente huevos me lanzaron el 8 días aquí me llegaron ¿y te gustó? es que yo digo que me haya gustado de que me haya lanzado huevos eso se va a presentar para un meme cualquiera pero estuviste ahí esa cobertura terminó en la historia que terminó sí terminó en una historia se terminó contando una cuestión anecdótica que creo que resultó bastante simpática has declamado tu amor por Barcelona públicamente así habrás sido periodista deportivo si habrías sido periodista deportivo le habrías hecho de igual manera ¿y por qué? sí porque la objetividad no existe bueno contigo ¿cuál fue la peor travesura por la que recibiste un castigo de tu padre? de mi padre castigos no recuerdo haber recibido castigos de mi padre puteadas y bastantes pero no castigos castigos ¿cuál era tu apodo en Quito? mi apodo en Quito no tengo idea ¿odiaste vivir en Quito? no me encantaba vivir en Quito me gustaba mucho vivir en Quito es una ciudad radicalmente distinta a Guayaquil y la disfruté bastante el tiempo que estuve allí vuelve cuando quieras gracias en su opinión ¿cuál es el futuro del país con Lenín Moreno? hay algo que decir dijiste antes pero hay algo más que quieres decir yo creo que es más el futuro del Ecuador es de expectativa muchos signos de interrogación puede pasar cualquier huevada dices Rosa ahorita básicamente no exactamente básicamente cualquier huevada abajo Lenín Artén y última pregunta ¿qué recuerda ¿qué recuerdo qué detalle recuerda mejor de su padre? algunos recuerdo mucho sus manos recuerdo sus manos recuerdo mucho un anillo que él que él solía llevar de Barcelona no, no, no como el de Loco no, no, no que mi papá tenía buen gusto recuerdo que siempre olía bien recuerdo que recuerdo mucho el cambio de color de su cabello o sea es como que o sea tengo un timeline de ir volviendo secando sí sí, sí, sí del cabello negro a las primeras canas no me las señales y luego ya el pelo totalmente blanco o sea son cosas que recuerdo mucho y que nada las tenemos siempre presentes señoras y señores espero que hayan disfrutado tanto como yo aplausos porque la verdad es que una de estas entrevistas debe ser también el tema de colegas que te puedes quedar hablando de largo y en verdad es una entrevista súper enriquecedora para mí y espero que también para ustedes que hayan disfrutado y espero que también para ti hayas pasado un buen momento así que pido un último aplauso para Lenin García y no dejar de invitarlos el 25 25 ese sí es acá es sábado estaremos aquí con otro barcelonista puedo decir cualquiera pues sirve caramba es del barcelona el señor carlos luis morales 25 y un último aplauso para el invitado de nuestra noche un placer enorme gracias gracias lo mejor de Guayaquil no es que la alcaldía dé tablets gratis a los bachilleres o los superpremios a los jóvenes ejemplares lo mejor es que entre ellos la mente de Carla avanza brillante y conectada al mundo que consiguió el trabajo que quería pues ante esos logros ¿quién podía decirle que no? que sabe que una mujer llega tan lejos como lo marque su esfuerzo y que puede vivir la vida que eligió hay 26.000 historias como la de Carla lo mejor de Guayaquil eres tú el trabajo de Guayaquil que sea que sea que sea de Guayaquil que sea lo mejor de Guayaquil que sea